Entonces, si no os importa, sobre todo es para tener, una vez que estéis apuntados, podremos pasaros toda la documentación. Y otra cosa, si alguien de los que no tenéis pensión completa en el hotel, si se quiere quedar a cenar con nosotros, al igual que esta mañana, tenéis que hablar con Margarita para coger el ticket de la cena del hotel. Son 10 euros, igual que la comida. Así que, si vais a cenar, insisto, aquellos que no tengáis pensión completa, los de pensión completa, ya lo tenemos anotado. Los que no tengáis la pensión completa, podéis coger el ticket de la cena y cenamos juntos. ¿Vale? Venga, gracias. 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 El ADN de los servicios sociales en el año 2016, y hablamos del contenido mínimo que tiene que tener ese catálogo de servicios sociales, procede a continuar con una cuestión no menos para ello, que es cuál es la puerta de entrada de esos servicios sociales. ¿Quién, cómo y en qué término se haga garantizar el acceso al sistema público de servicios? Para esto tenemos a los profesionales, a los acreditados profesionales, de una migración de asistencia profesional y solvencia. Gracias. Raquel Planillo, su directora de intervención social de la Universidad de Valladolid, es trabajadora social, su formación, y Vito Samuel, jefe de zona CEAS, nuevamente de Valladolid, con formación trabajador social y sociólogo. Gracias. Quienes bien los conocen, la presentación que nos hace llegar de ellos es que son dos personas inteligentes con un verdadero compromiso profesional en una o salida de las pruebas técnicas. Gracias. Con esta presentación, yo creo que no le robamos más tiempo, por el tiempo que hemos alterado en el programa que estamos teniendo, y os dejo manos en este caso de Raquel, que va a intervenir en primer lugar. Estaremos aproximadamente hasta menos cuarto, con lo que posteriormente pasaremos a un turno breve, si es posible, por favor, de palabra, para no dejar a la siguiente ponencia no limitarla. ¿De acuerdo? Muchas gracias y os reitero en este caso de Raquel. Buenas tardes. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo ligerito y centrarnos un poco en la idea que hemos tenido desde que recibimos la invitación a participar en este congreso. Recibimos la invitación a participar en este congreso con este título de ponencia, de puerta de entrada más allá del enunciado, que parece el título de cuarto milenium o algo así. Bueno, ¿qué es esto de la puerta? Entonces, lo que nos planteamos es hacer una intervención desde nuestra situación más cercana a lo que son los servicios sociales básicos. Llevamos muchos años en los servicios sociales básicos, sabemos qué hay detrás de la puerta y qué es lo que está ocurriendo ahora mismo y cómo se está viviendo. Es decir, que nosotros queremos plantear nuestra intervención desde un punto de vista más doméstico. Es decir, cómo se está viviendo todo este conglomerado de un montón de cosas que han ido saliendo en las intervenciones de esta mañana, pero desde la vivencia propia de los servicios sociales básicos. Entonces, como andamos muy cortitos de tiempo, pues desde ese ámbito doméstico que decimos, vamos a hacer un poco de porteros de esta puerta de entrada y vamos a ver qué es lo que ha tenido, que más o menos lo conocemos todos. La puerta de entrada, el definir como puerta de entrada a los servicios sociales básicos ha sido una señal de identidad de los mismos y todos los que trabajábamos y seguimos trabajando en los servicios sociales básicos entendíamos que tras ese concepto se encerraban otros como cercanía, proximidad, accesibilidad, primera acogida, polivalencia, relación de ayuda, calidez. Entonces, teníamos como marco, ya se ha dicho aquí, la ley de bases de régimen local, el plan concertado y las propias prestaciones que definía el plan concertado, pues nos daban idea de esa puerta de entrada, de lo que eran los servicios sociales básicos como puerta de entrada y como aspecto cercano a las necesidades de la ciudadanía. Las corporaciones locales han ido asumiendo esta concepción entre los servicios sociales básicos como esa puerta de entrada, como responsabilidad municipal y van dejando y han ido dejando atrás beneficencias y asistencialismos. Y poco a poco, bueno, pues la vamos a pasar rápido porque esto ya lo conocemos todos, como ha sido el avenir de los servicios sociales, se aprobaron las primeras leyes de rentas mínimas, después la segunda generación de leyes de servicios sociales y de rentas mínimas que ya garantizaban como derecho estas prestaciones, como ha crecido, como ha crecido de forma vertiginosa, tanto en volumen de usuarios como de profesionales, el sistema de servicios sociales básicos, pero bueno, estos son datos como otros muchos que ya conocemos. Entonces, vamos a pasar un poco ligero sobre esto. Como punto de inflexión tenemos en 2007 la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que supuso en Castilla y León, por lo menos, que se asumió desde los servicios sociales básicos, lo que es todo el sistema, la valoración, las prestaciones directas, y que eso supuso un punto de inflexión también y un incremento tanto de profesionales como de personas que han acudido a los servicios sociales básicos, pues muy grande. Y en esto, pues cuando algunos lo esperábamos más, otros menos, otros nada, pues que se nos viene encima, se nos viene encima el 2008 con la crisis, tenemos nuevas y más grandes necesidades, pero al mismo tiempo tenemos recortes presupuestarios. Y nos llega la ley 27-2013, una ley que la asociación que convoca este Congreso, pues define como una ley innecesaria de motivos espurios y efectos perversos, así con mayúsculas, yo creo que con eso está dicho todo, una ley que ha modificado el ámbito competencial de la administración local y que ha mermado sustancialmente las competencias en materia de servicios sociales. Entonces, ahora mismo, con todas estas miembros que hemos ido recogiendo durante 30 años, durante 30 años hemos crecido muy deprisa, que hemos aprendido mucho, que nos habremos equivocado, que tenemos en mente también otras maneras de ver la intervención, de ver las necesidades que hay, cómo las tratamos, cómo, pues vamos a ver si quitamos el trece de esa puerta, que da mala suerte, ¿verdad? Y vamos a ver un poco ahora, ahora mismo, desde nuestra realidad, desde nuestra realidad de Ayuntamiento de Valladolid y Castilla y León, tenemos una comunidad autónoma, que sí que ha dejado en manos de las corporaciones locales y ha integrado en el sistema de servicios sociales básicos todo el tema de dependencia, cómo estamos viviendo todas estas circunstancias. Entonces, detrás de este enunciado, ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues nos encontramos con paradojas, nos encontramos con contradicciones y causan dificultad a los profesionales de base. O sea, los servicios sociales básicos se continúan definiendo como puerta de entrada, como acceso significado. Y sin embargo, lo que estamos viviendo es una ruptura de esa puerta única. A los servicios sociales se está llegando a través de ONGs, a través de la propia comunidad autónoma, de otros servicios especializados. Un aspecto que inciden mucho los profesionales y que en Castilla y León, por ejemplo, estamos notando, es el tema de seguir definiendo los servicios sociales básicos como servicios generalistas, pero que cada vez tienen más exigencias de especialización. La dependencia ha supuesto un grado de especialización. Determinadas competencias en infancia que la comunidad autónoma ha ido delegando en los servicios sociales básicos, también suponen una especialización. La violencia de género, ahora mismo, es un proyecto de violencia cero que también ha recaído una intervención bastante especializada sobre los servicios sociales básicos. Entonces, ese doble cometido de puerta de entrada, que por una parte se definen y seguimos entendiendo que son servicios generalistas, y por otro lado se nos exige una especialización, está causando dudas, está causando dificultades a la hora de intervenir. No sabemos ya si somos generalistas, con estas definiciones aquí que suenan un poco a trabalenguas, pero que mi compañero Víctor la dice muy deprisa, de sabemos menos y menos de más y más hasta saber casi nada de casi todo, o somos especialistas y terminamos sabiendo más y más de menos y menos hasta saber casi todo de casi nada. Entonces, el encontrar el equilibrio ahí entre generalistas y especialistas, tenemos esa dificultad. Por otro lado, otra de las cosas que vemos detrás de esta puerta es que se nos llenan los titulares hablando de servicios de responsabilidad pública, pero han aumentado de una manera vertiginosa convenios, conciertos, contratos, sin saber un poco dónde está el límite. Entendemos la importancia del tercer sector, pero dónde está el límite con respecto a las competencias. Nosotros nos preguntamos a veces si hay determinados convenios con ONGs que no están funcionando como subcontratos baratos que debería asumir la administración, o subvenciones como excusa para la dejación de funciones. No, esto es que lo tenemos cubierto con la convocatoria de subvenciones que atiende mucho el sector comunitario. Esto nos causa dudas, nos causa probar y nos parece que está siendo excesivo. Sin olvidar que entendemos que es importante el tercer sector, aquí se ha dicho, y tenemos que contar con él, pero dónde ponemos el límite, cómo se garantiza la equidad en el acceso a las prestaciones. También estamos viendo ciertas carencias. También ahora, tenemos una trayectoria, pero bueno, parece que de repente hay ciertos titulares que brillan más. Y uno de ellos es el de profesional de referencia, coordinador de caso, continuidad en la atención. Yo creo que en cualquier foro de servicios sociales y servicios sociales básicos aparece el profesional de referencia y el coordinador de caso en Castilla y León es la figura del coordinador de caso. Sin embargo, tenemos unas políticas de personal a nivel de corporaciones locales que después de estos 30 años están sin desarrollar, que están mal dimensionadas, que no han sido consolidadas. En muchos casos, dependiendo de la política de personal o del concejal de agenda de turno, porque considera que no es viable el afianzar una plantilla cuando está dependiendo de lo que ellos llaman subvenciones. En el caso de para un concertado, acuerdo marco, lo entienden como una subvención, que hoy se recibe pero al año que viene no se sabe. Con lo cual tenemos mucho personal básico sin estabilidad. Difícilmente podemos configurar un profesional de referencia y un coordinador de caso en todas las situaciones. Veamos también contradicciones, contradicciones, contradicciones muy claras. Se incide y se pone en manifiesto, se escribe también con mayúsculas que vamos a trabajar o que estamos trabajando o que el modelo de intervención es un modelo centrado en la persona. También a veces parece como si fuera un invento de ahora. Yo creo que los servicios sociales básicos siempre han trabajado con ese modelo de lo que lo hicieramos mejor o lo hicieramos peor. Es decir, que la persona siempre ha estado, por lo menos en el ideario de lo que son los servicios sociales básicos, como centro de la atención, de la intervención. Sin embargo, esto es así y lo volvemos a decir, lo volvemos a repetir, pero lo que estamos viendo es que en aras a mejorar la productividad del personal técnico, pues tasamos y cuantificamos el tiempo que se dedica a la intervención. ¿Cuántas valoraciones hay que hacer a la semana? ¿Se pueden hacer 8? Pues es que no, no, tenemos una lista de espera de no sé cuántas, ahora hay que hacer 24. Ya, pero es que yo llego a un domicilio y lo que me encuentro allí no lo puedo solucionar en media hora. ¿Cuántos planes de intervención individual tenemos que hacer a la semana o al mes? Creo que los servicios sociales se han impregnado un tanto de esta concepción economicista y que amenaza la propia esencia de estos modelos de intervención. Por una parte hablamos de eso, pero por otra parte no lo equilibramos con lo otro. Insistimos porque lo del modelo de intervención basado en la persona ahora está ahí. Sin embargo, tenemos y ha crecido la exigencia burocrática. Se han ido consolidando los servicios sociales básicos, se han ido normalizando y al mismo tiempo les hemos ido cargando de protocolos que esa frescura y mediatez que teníamos en un principio pues se ha perdido el carácter cercano. Estamos más preocupados un poco de lo que ponemos, lo decíamos antes o se ha dicho por parte de otros ponentes. Pasamos de que sea la persona el centro de atención a ser la prestación. Las herramientas informáticas a veces no nos solucionan, al contrario, muchas veces se diseñan desde fuera y los que lo van a aplicar no lo han testado lo suficiente. Y por otro lado, es un modelo centrado en la persona, pero claro, con tantas personas. Un coordinador de caso, un personal de referencia puede tener 80 casos de ayuda a homicidio, y no sé cuantísimos de teleinsistencia que evidentemente exigen menos seguimiento, no sé cuántas rentas mínimas, víctimas de violencia que exigen una intervención, un seguimiento y un acompañamiento más intenso, que la verdad sería un milagro poder lograr que nos centremos en la persona. Es decir, los ratios que manejamos ahora mismo no son manejables. También nos estamos encontrando contrasentidos, directamente. Enseñamos modelos de intervención innovadores. Hablamos de productividad, de un sistema de intervención mucho más dirigido a empoderar a la persona, pero resulta que nos estamos retratando con acciones que nos devuelven al existencialismo puro y duro. Y como mejor ejemplo es el de reparto de alimentos. Por otro lado, estamos a falta de una ley básica de servicios sociales. Ni la tenemos, ni a algunos de los que estamos aquí ni la esperamos. Pero tenemos normas estatales que nos amenazan, que nos constriden, que nos confunden, de nacionalización, algunas normas autonómicas que se contradicen. Y también nos encontramos también con eso. Algunas incongruencias. Estamos encajando la exigencia de la administración electrónica, estamos viendo que tenemos muchos mecanismos y posibilidades de acceso a la información en tiempo récord, pero resulta que no desarrollamos herramientas que nos guíen en nuestro ámbito. Antes, cuando teníamos menos recursos de este tipo, se gastaban dineros para hacer guías de recursos y materiales que nos ayudaran. Y ahora tenemos un sobre exceso de información, de una información que te satura, pero que no se traslada, que se guarda, no se transforma, no se adapta a los profesionales. Es decir, mucha información, pero a veces poco útil. Seguimos. Otra de las cosas, otra de las paradojas con las que nos encontramos y que más dificultades se están encontrando los profesionales de primer nivel es el tema de los derechos subjetivos, los derechos subjetivos a prestaciones y servicios residenciales. Tenemos ahora mismo todas las novas leyes de servicios sociales autonómicas. Ya tienen muchas de las prestaciones que antes eran, ahora son derechos subjetivos. Tenemos en Castilla y León las que se definen como prestaciones esenciales, que también son derechos subjetivos. Pero hay una serie de procesos complejos que a veces decimos, pues no sé, igual son tan subjetivos como lo de los derechos. Que no son farragosos, a veces son desiguales. No todo el mundo accede o tiene derecho a acceder a esos recursos por no ser de esa comunidad autónoma, por no tener los papeles en regla. A veces son arbitrarios. Y tenemos derechos subjetivos de prestaciones y servicios esenciales, pero por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro nosotros ahora mismo encima de la mesa, la ayuda a homicidio como derecho, como derecho que recoge, pero que tiene unas listas de espera amplias. Y que, bueno, pues que la alternativa es tener prestaciones que nosotros llamamos desvinculadas porque la vinculada tiene sus trampas, no se accede a esa ayuda en las mismas circunstancias que al servicio público y es más costosa. Y de hecho, el ejemplo es que la ciudadanía no accede cuando tiene la posibilidad de un servicio público y la ayuda vinculada, quiere el servicio público y prefiere estar en lista de espera que acceda a la ayuda vinculada. Nos encontramos que tenemos unas mejoras y avances grandes, pero que tenemos menos salidas del sistema. Con la crisis, esta crisis que ya se ha hecho estructural, ya se ha comentado aquí que ya va a formar parte del día a día, pues nos han llegado nuevas personas al sistema, gente pues que eran ajenas a él. La precaria situación laboral, pues lo se ha dicho, lo repetiremos, no es garantía ya de ingresos mínimos. Antes estas personas, la salida, la inclusión, que llamábamos muchas veces era laboral, en el momento en que salía ya por la vía laboral, parecía que ya habíamos hecho ahí el trabajo. Ahora no es ninguna garantía. Es decir, que a las múltiples dimensiones de la exclusión social se nos añade una más, que es la del mercado de trabajo. Toda puerta de entrada requiere una de salida y nosotros estamos viendo que está cada vez la demanda más estrecha. Todavía estamos defendiendo la identidad propia. Ya, mola, mola. Tenemos que coordinarnos con otros sistemas, con el sistema de vivienda, con el sistema de educación, con el sistema de empleo, pero todavía esa coordinación es una coordinación descoordinada, es decir, muchas veces no existe y sigue siendo común que nos vean como cajón desastre que recoge todo lo que está al margen de los otros sistemas. Es más, el niño absentista, pues muchas veces es vuestro. Los que no tienen vivienda, pues también son nuestros. Entonces, todavía, con respecto a otros sistemas, nos falta un sistema de coordinación sólido y realmente también ver cómo nos posicionamos con respecto a otros. Con algunas pérdidas significativas en este tiempo. Estamos siendo espectadores de la pérdida del trabajo comunitario. También se ha dicho, se ha dicho por parte de Ángel, nos ha estado poniendo encima de la mesa. Ángel hacía referencia a la pérdida del trabajo comunitario por parte de los trabajadores sociales. Nosotros en Castilla y León y en el Ayuntamiento de Valladolid, nuestra experiencia es no solamente de los trabajadores sociales, sino en general. Quiero decir, la primera ley de servicios sociales de Castilla y León dio mucha importancia al trabajo comunitario y, sin embargo, la nueva ley, en el momento en que ha salido, lo menciona, lo menciona, lo señala, pero tampoco incide en ello. Y los ayuntamientos, yo creo que todos, el nuestro es un ejemplo, pues también ha dedicado más esfuerzos a otra cosa y todo lo que era animación comunitaria, desarrollo comunitario, trabajo con grupos, se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo y quedando muy... y es una rama que, bueno, pues un árbol que no le riega, pues se termina muriendo y yo creo que es algo que ahora mismo estamos viendo que está teniendo sus efectos. O sea, tenemos ya varios comunidades que el tema este que hablamos de la cohesión social, pues es difícil y que pueden ser un polvorín en cualquier momento. Y terminamos, terminamos simplemente con una... esta parte, luego sigue Víctor, con que en general con demasiada frecuencia los que diseñan no se paran a preguntar a los que ejecutamos. Y los que ejecutamos, pues muchas veces no somos capaces de transmitir lo que ocurre a los que diseñan. Entonces hay veces que ahí nos falta un poco de... de puesta en común, ¿no? O de testar con los profesionales de base de determinados modelos, determinados proyectos, determinadas herramientas. Buenas tardes. Buenas tardes. La ponencia de Raquel y mía es conjunta, con lo cual lo que voy a hacer es qué alternativas hemos reflexionado o que pueden existir en los servicios sociales básicos en torno a la puerta de entrada. Si nos tenemos que olvidar, si creemos en ella, ¿qué vamos a hacer? Como trabajadores de una entidad local del Ayuntamiento de Valladolid, estamos plenamente convencidos de que los servicios sociales en las entidades locales es algo fundamental en los servicios sociales básicos. Vaya por delante. Somos servicios de proximidad, como se ha dicho, y tenemos mucha evolución durante muchos años, pero un otro elemento fundamental es que estamos en el territorio. Estamos territorializados. Somos garantes de que todo ciudadano viva en el centro, viva en la periferia, viva en el pueblo más pequeño o viva en la ciudad más grande, tiene acceso a un servicio social básico. Esto no lo pueden garantizar ni las ONGs ni las comunidades autónomas hoy por hoy. No es lo mismo ser de un pueblo muy pequeño, a 90 kilómetros de la capital de provincia, que es vivir en la capital de provincia. Pero para servicios sociales básicos, tal como estamos, como puerta de entrada, somos una garantía de que esa persona del municipio pequeño va a tener acceso a los servicios sociales. Hemos evolucionado mucho estos 30 años. Hemos conceptualizado, hemos ensayado, hemos utilizado distintas metodologías, hemos trabajado en las estrategias muy novedosas, hemos metido temas de gestión de calidad. Entonces, esta evolución la tenemos en nuestro haber y la tenemos que utilizar. Es una experiencia que nos ha dado capacidad técnica y conocimientos. Y, por lo tanto, podemos hacer algo. Pero necesitamos dos cosas a nuestro juicio. No podemos avanzar en los servicios sociales básicos si no se aclara el tema de la normativa. Es decir, la ley Montoro nos tiene que aclarar si va a ser competencia de entidades locales o no. Porque, aunque los profesionales queramos seguirlo haciendo, a lo mejor algún interventor o algún concejal de Hacienda dice que, si no es competente, él solo va a hacer competencias propias, que las impropias o las hipotecadas se las dejara a la comunidad autónoma. Entonces, la normativa la necesitamos clara y necesitamos una garantía también de financiación. Necesitamos resolver algunas de las contradicciones que ha expresado Raquel y lo que yo os voy a contar que son solamente 10 puntos. No es un futurible ideal, eso se lo dejaremos para Luis, para María Jesús y compañía. Nosotros nos vamos a centrar desde nuestra experiencia del día a día en cinco acciones de marco general y cinco acciones más específicas en los servicios sociales como el de eso. Entre las acciones generales, el primero que ya esta mañana ha aparecido también, lo mencionaba Luis, es un marco normativo sin contradicciones. Hay que ordenar, hay que ordenar de lo más a lo menos, de lo más a lo menos, esclareciendo que no vamos a tener una ley general de servicios sociales básica a nivel del Estado, pero sí que podemos tener otras leyes que nos echan zancadillas como es la ley de racionalidad de la administración local. Entonces, tenemos que conseguir que nos definan como competentes. Si las entidades locales no son competentes, podemos ser agua pasada. Pero además, necesitamos ordenar todo el sistema que decía Luis esta mañana. Tenemos que saber cuál es el modelo de responsabilidad pública y cómo hay que adherirse tanto si eres ONG como si eres comunidad autónoma como si eres entidad local. Con eso, también se pone orden a las múltiples financiaciones que existen, sobre todo para el tercer sector. Tenemos financiación de IRPF, de Europa, de propias aportaciones, de subvenciones de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los caminos. Habrá que poner un orden a eso. Yo no puedo dejar de dar ayudas de emergencia y a cambio de darle a no sé qué ONG 100.000 euros para que lo haga ella. Pues tendría que estar claro. En segundo lugar, necesitamos una financiación estable, suficiente y garantizada. ¿Por qué? Pues está claro. Hemos crecido mucho en servicios y en prestaciones en los últimos años, pero el dinero que nos llega no ha crecido igual que esas. Las entidades locales se han mojado, se han mojado y han puesto en Castilla y León más de lo que la ley desmarca. Pero claro, están tocando fondo. El Ayuntamiento de Valladolid está tocando fondo en la ayuda a domicilio que está dando más horas que nunca en la historia, pero ya no le llega a tener entonces una lista de espera. El plan concertado, bueno, el primer empujón que le demos iba a la tumba de Gustavo de esta mañana, porque está al borde del curso. Incluso cuando eran tiempos de bonanza ya sabéis que crecía cuenta gotas y a veces ni eso. En Castilla y León tenemos el acuerdo marco de cofinanciación, que es un convenio también de financiación que se firma en un año. Bueno, en los últimos cuatro se firma cada dos, pero claro, cuando decimos al interventor que eso es una garantía nos dice es una garantía cuando esto se firme por cien años. Mientras, para mí no es una garantía. En cambio, tenemos el principio rector de la sostenibilidad y dice que siempre tendremos recursos y financiación suficiente. Un tercer punto es recuperar al colectivo profesional. Que está, aunque algunos no lo entiendan como Gustavo, pero algunos estamos o están quemados, o quemadas, sobrecargadas, poco motivados, envejecidos incluso, porque no se han recogido las plantillas. Entonces, necesitamos que sea un factor proactivo y que sea un agente de innovación. pero, para eso necesitamos que incentivarles porque tenemos plantillas pocas, escasas, más dimensionadas, sin estabilidad, difícil abordar nuevas metodologías con gente con estas cargas. Ayer me comentaba una compañera de Valladolid que la próxima renta garantizada que son los ingresos mínimos de Castilla y León que llegue será la 147 que tenga. La 147 que lleva ella. Entonces, pues hacer eso es imposible centrarse en la persona profesional de referencia. Son los rentas garantizadas. Otro punto que consideramos importante es un rechazo al retorno a la beneficencia y esto genera un conflicto y a lo mejor tenemos que aceptar submarino como animal acuático pero yo estoy en contra de los bancos de alimentos que hoy tenéis que olvidar y creo que se oyen pocas voces en los colectivos profesionales de rechazo. Hay que decir que eso no. Podemos definir otra cosa. A cambio nos lo están institucionalizando. En Valladolid tenemos un proyecto piloto que va a ser pronto ley que es la ley de la red de atención y en esa red de atención pues entra el reparto de alimentos. Quiero decir que si no lo queréis pues lo quiera usted toma las tazas. Y un último punto a nivel general que también se ha hablado ya es el retorno a las intervenciones en el entorno de la comunidad. Hay que poner los ojos de nuevo en la calle. Lo decía Raquel los barrios son auténticos por morines o algunos barrios son auténticos por morines. Lo que no gastemos ahora en prevenir en promocionar en trabajar en esa calle lo vamos a gastar en policías en jueces y en desgracias. Entonces esto es cuestión de tomarlo o dejarlo. Económicamente está muy motivado a la ley. Y tenemos cinco medidas más específicas en el acceso a los servicios sociales como puerta de entrada. Creemos que tienen que seguir siendo la puerta de entrada los servicios sociales básicos comunitarios generales llamándolo X. Eso no significa que tengamos que hacerlo como hasta ahora o que no demos acciones distintas. Puede ser diversificada. Podemos echar la imaginación no sólo en la cita previa puede ser la atención telefónica la atención por internet las redes sociales el trabajo en grupo los servicios de primera acogida que ya existen en muchos sitios entonces la tramitación electrónica pero tienen que ser los servicios sociales la puerta de entrada. Nos preocupa una cosa que es el tema de la ley de procedimiento administrativo sabéis que dice papel cero pero nosotros tenemos un colectivo que pues esto del darwinismo digital nos va a afectar muy de lleno por un lado les tendremos que enseñar a manejarse en una sociedad de la tecnología pero por otro lado tendremos que trabajar también nosotros ser mediadores con ellos con figuras como la del funcionario habilitado y esto nos tiene que ayudar a economizar a reducir esa burocracia de la que nos quejamos lo decía Ángel también esta mañana si un médico puede recetar una operación que vale no sé cuánto sin firmar un papel porque yo voy a tener que dar una ayuda a emergencia y voy a tener que hacer un tocho de papeles de medio kilo o sea esto tenemos que mejorarlo y además es posible en Valladolid estamos ahora mismo dando ayudas de emergencia que llamamos urgentes en 24 horas sin expediente o sea solo con el informe social no se necesita más y el interventor lo acepta quiero decir que pasan con todas las legalidades además tenemos que trabajar pues en la doble línea del dilema que nos planteaba también Ángel esta mañana por un lado reducimos las ratios de población aumentando profesionales o algo hacemos pero tenemos que trabajar en esto tenemos que reducir cargas o sea yo a la persona que tenía 147 rentas no le puedo decir que las haga un seguimiento y que haga una intervención en profundidad es imposible entonces ¿qué podemos hacer? pues nosotros creemos en la atención inmediata de los equipos de segundo nivel que también lo planteaba Ángel pero de forma inmediata y coordinada y no obstante necesitamos más profesionales quiero decir ahora mismo el Ayuntamiento de Valladolid acaba de convocar tres plazas de trabajador social las últimas las anteriores fueron del año 1997 que se cubrieron en el 98 o sea todos estos años no ha entrado ni un funcionario nuevo en la plantilla con lo cual os podéis imaginar cómo es la plantilla pues todo más del 50% del personal es por obra y servicio algunos con contrato del fin de 31 de diciembre de este año que no sabemos qué va a pasar el 1 de enero 20 personas en concreto imaginaos que tenéis una plantilla de 200 y de repente el 1 de enero tenéis 20 menos pues algo ocurre entonces eso tenemos que solucionarlo como sea no sé y en esas plantillas Raquel lo pasó muy deprisa porque sí que hemos crecido pero si refrescásemos la diapositiva de cómo había crecido el personal resulta que hay un personal que se quedó en vía muerta es una pata que es la que hace o la que se encargaba más del trabajo de la comunidad del trabajo comunitario animadores comunitarios educadores de calle animadores socioculturales pues ahí teníamos 14 y 14 tenemos en cambio trabajadoras sociales había 21 y ahora teníamos 40 es decir ya veis que se refleja claramente que la intervención en la comunidad los profesionales que se dedicaban específicamente a ello no han crecido han permanecido incluso algunos habrá perdido y luego los trabajadores sociales les hemos encerrado o las trabajadoras sociales en los despachos y esa pata no ha crecido con lo cual es una pata muerta no sabemos no sabemos cuál es el número de habitantes por trabajador o trabajadora social 3.000 2.000 4.000 deberíamos tender una tendencia a rebajarlo está claro que hay que hacer en Valladolid estamos trabajando ahora mismo ya en un índice de cargas de trabajo por UTS con vocación de permanencia de cara a saber año a año cada seis meses cómo están las cargas de trabajo es decir porque claro lo de los 3.000 no son los mismos los 3.000 que viven en el centro en el paseo Zorrilla que los 3.000 que viven en los pajarillos entonces seguramente este índice nos va a corregir y nos va a decir en el centro pueden ser 6.000 pero es que en los pajarillos no pueden ser más de 1.500 un cuarto punto es la figura del coordinador de caso pero no solo del coordinador de caso de lo público hay que ser también coordinador de lo privado de las vinculadas tenemos claro que la mejor atención que puede recibir cualquier persona dependiente es la que recibe de su propia familia al menos yo lo tengo claro incluso diría que en segundo lugar son otros parientes incluso los vecinos quienes les van a poder dar una buena atención en tercer lugar dicen las encuestas que nos valoran a los servicios sociales pero a los servicios sociales públicos en Castilla y León tenemos muy claro esto la gente no quiere dinero para acudir a las prestaciones vinculadas al servicio no quieren que le demos dinero para pagarse ellos el servicio porque a ellos les da mucha confianza que sea alguien del ayuntamiento el que está detrás de esa persona que va a su casa todos los días porque además se lo damos todo hecho no tiene que ir a la empresa X y contratar y buscar y si luego no sale bien y si entonces y en último punto estaría el mercado a la hora de prestar los servicios pero ¿qué pasa cuando se acotan los servicios públicos? pues eso la gente no quiere ir al mercado ¿qué tendremos que hacer? acercar el mercado a los usuarios de los servicios sociales si está claro que no vamos a tener dinero para ayuda a domicilio no podemos dejar a la gente sin atención entonces tendremos que poner en contacto mediar lo mismo que ahora hacemos con las empresas que llevan ayuda a domicilio lo tendremos que hacer con las empresas que privadamente a través de la prestación vinculada van a hacer y el último punto que es y ha sido motivo de otro congreso de esta asociación es el doble derecho de la inclusión y de la garantía de ingresos mínimos hay que resolver este dilema como sea porque tenemos ejércitos de personas sin ninguna motivación por cambiar su situación a los que dedicamos muchos esfuerzos y que caen en en el desierto es como predicar en el desierto que no tiene ningún sentido pero en cambio sí que tenemos algunas personas muy motivadas por salir adelante entonces tenemos que trabajar con los motivados y motivar a los inamovibles pero no podemos quemarnos trabajando con los inamovibles y olvidarnos de los motivados como está mejor que vaya a los servicios de empleo como entonces vamos a trabajar con la gente motivada y vamos a garantizar para todos unos ingresos mínimos no podemos ser nosotros mismos quien excluye a nadie de cubrir unas necesidades básicas ¿por qué? si a alguien le retiramos la renta garantizada o los ingresos mínimos por no cumplir no sé qué compromiso sabemos que a la semana que viene va a volver a llamar me va a volver a venir y diciendo que le tramite una ayuda de emergencia porque los seis meses que le van a sancionar la Junta de Castilla y León de algo tiene que vivir y entonces solo me queda ultramitarle la emergencia y además enviarle caritas o decir que no le atiendo y que solo le atiendo y eso va contra nosotros y con esto agradeceros que nos hayáis escuchado y que está a nuestra disposición gracias Raquel Jorge muchísimas gracias por vuestro diagnóstico sagaz de la realidad y por vuestra propuesta por favor abrimos un brevísimo de palabra que por favor tendría que acabar en 5 o 7 minutos yo quiero agradeceros esta disposición de la realidad de lo que estamos viviendo en los servicios de sociales municipales porque estaba escuchando a los otros compañeros que no han habido todas las expresiones y yo le digo no sé si es que estamos yo soy de la Junta de Madrid pero en la Junta de Madrid en la Junta de Madrid me parecía que estábamos de distinta onda y solamente quiero aportar una reflexión que yo misma tengo respuesta solo para ponerlas aquí una de ellas es el tema de la edad que ya he salido por otros compañeros y efectivamente esto me da mucho que pensar en mi propio centro que soy de las personas más mayores del centro que tengo que decir un compañero de los 50 y muerte o algo así pues eso y entonces yo digo es que los nuevos compañeros traen también nuevas formas de pensar y de plantear los servicios públicos y entonces los servicios sociales y yo estoy en la ambivalencia entre los discursos que oigo aquí no tendrán que ver con ideas pasadas de los que peleaste por un plan concertado digo ideas pasadas que no quiero con esto desmerecer porque además es una pregunta que tengo es una reflexión me parece que el discurso que tenemos aquí siendo muy propio mío que yo me lo puedo hacer muy mío también me parece que no responde a los nuevos profesionales que se están incorporando ni a los nuevos trabajadores sociales que se están incorporando y los trabajadores sociales y trabajadoras somos solo un reflejo de las nuevas sociedades que están llegando entonces me parece que es muy importante que empecemos a pensar en lo que nos están aportando los compañeros de diversos de discursos diferentes respecto a los servicios sociales también planteo eso es una cosa nada más y es que me parece que no también una reflexión que tengo si se ha introducido o no o deberíamos introducir más lo que ha supuesto el sistema de dependencia ahora mismo no hay organización que valga en los centros no hay esto de puerta de entrada porque hay equipos específicos que optemos para todos los sitios y que acabo porque solo hay dos tipos de dependencia los de la dependencia y los de los estados por favor la última pregunta rápidamente por favor no simplemente había hablado de la importancia que es el tema la cuestión de la competencia si simplemente nos podéis hacer una valoración con la sentencia de marzo con respecto a servicios sociales ¿dónde está la competencia? y la última por favor hola buenas tardes muchas gracias yo tenía varias cosas pendientes esta mañana pero voy a cortarlas ¿vale? a ver si después hay tiempo yo sí hay dos cositas que quería decir porque me parecen importantes hay una que se ha hablado esta mañana de lo de lo de la prescripción y tiene que ver también todo lo que habéis comentado con el tema de las prestaciones el papel de los interventores lo de poder hacer las cosas ágiles o no hay que entender que claro la prescripción que se basa precisamente en la pericia ¿no? y en la especialización profesional tiene sentido y haremos posible cuando haya un marco legal cuando haya unos derechos garantizados que está en ese marco cuando tengamos un catálogo de servicios entonces claro es que nos falta toda la raíz nos falta la chicha para poder avanzar en eso el tema también yo creo que habéis planteado muy bien las escalas estas en las que estamos y solamente una cosita yo también estoy en contra de los bancos de alimentos pero que como estamos aquí todos en reflexión tranquilamente como decía el planteamiento del congreso yo creo que también nos enuncaza la reflexión de que al margen de cómo nos posicionemos que tengamos en cuenta que la política de banco de alimentos no es una iniciativa privada es una política pública es una política europea y también que tengamos en cuenta por tanto que cuando estamos al servicio público estamos respondiendo a una política y después que también mucha PC todos tendemos hacer mucha política de puertas adentro estamos aquí todos estamos de acuerdo pero que seamos conscientes después que la gente vota y acepta más política y el papel que tenemos hacia afuera también con la ciudadanía de hacer reflexión y de acompañar estos procesos yo además me lo dejo muchísimas gracias absolutamente ya que es un preveniente por aquí bueno empezamos por la edad desde luego sí que es importante incorporar lo que decíamos antes o sea innovar nuevas ideas más frescuras también es decir que por lo tanto bueno pues hoy ya rondamos unas edades verdad que a nosotros por ejemplo en el ayuntamiento de la abriza antes lo comentaba con la mudena mientras estábamos comiendo nos resulta difícil porque la plantilla o sea los que estamos fijos y estables en la plantilla pues bueno Cristos era de los más jóvenes y ya también tampoco es un chaval ya ¿eh? todos somos más mayores pero bueno entonces el ahí tenemos muchos profesionales muy jóvenes pero no están estables no están estables y eso y eso les impide también el participar de una manera participan y son buenos profesionales y ponen de su parte pero si tenemos llevamos unos años en el que se incorporan profesionales por seis meses por por temas de producción y se van y vuelven otros que de producción nada quiero decir que cuando estamos hablando de de que cada vez los procesos que tienen que hacer los trabajadores hacia la sencilla son más complejos poco poco les da para aportar y para poner encima de la mesa sus reflexiones ni ni a nosotros para recogerla o sea nos resulta difícil ¿eh? lo de las competencias que decís yo no sé donde estamos en el limbo yo no sé cómo está el tema de las competencias en Castilla y León sí que hay un decreto en el que dice que nada que todo sigue igual y que las competencias municipales son nuestras nuestros interventores no se lo creen y dicen que eso es papel mojado y que a ver qué pasa pero quiero decir estamos en el limbo yo no sé no aquí habrá más gente que sepa de la ley cómo está y las posibilidades que tienen lo de la prescripción y dejo a visto lo del banco de alimentos que es lo suyo más lo de la prescripción pues no sé ahora no recuerdo un poco cómo era el tema de la prescripción no sé qué hablabais de la prescripción de que poderlo hacer de manera más rápida yo creo que sí que se puede ahora también necesitamos pues eso que todos hablemos de lo mismo un poco lo que decía creo que era Gustavo o no sé quién era no, era Luis o de los análisis de sangre claro si tienes el colesterol alto pues sabes lo que tienes que recetar o lo que tienes que indicar para ello pero todo el mundo sabe que el colesterol alto es el que está por encima de no sé qué y nosotros muchas veces no hablamos el mismo idioma con lo cual es un poco aparte de eso lo que ya tenemos las prestaciones que podemos gestionar creo que podemos mejorar la prestación y podemos agilizarla tenemos que pelearnos con los interventores también con los tesoreros y tal nosotros conseguimos esto de las emergencias y las emergencias que van por vía normal normalmente en 15 días pues también las tenemos concedidas y pagadas pero todavía creo que podemos mejorar para quedarnos listos lo agradecemos muchísimo por esta intervención y por favor tenemos que cortar un poquito sabéis que vamos un poquito con una ponencia de retraso no os preocupéis si alguien quiere intervenir o posteriormente quiere hacer algún tipo de pregunta además porque luego podremos hacer ¿de acuerdo? al final ¿de acuerdo? así me agradezco como os ha dicho ya Manuel vamos con la segunda ponencia de la tarde y cuando acabe esta ponencia Isabel va a ser bastante rápida pero intentando concentrar todo lo que quiere decir en media hora y luego en el debate no os cortéis en plantear cualquier cosa tanto sobre las ponencias de esta mañana como las de la tarde espero que Raquel y Víctor no se vayan porque igual hay más preguntas para ellos o más comentarios para ellos en general están aquí todos los ponentes de esta mañana y entonces vendéis esa oportunidad ¿vale? no he dicho ni buenas tardes ¿no? ¿cómo soy? ya sabéis la ponencia que viene ahora es sobre el servicio o los programas de apoyo a familias le pedimos a Isabel que hablase desde su propia experiencia ella es la coordinadora de los equipos de apoyo a familias en Segovia sabemos perfectamente que muchos y muchas de vosotras tenéis experiencia también en programas de apoyo a familias y además en ámbitos mucho mayores Segovia es una ciudad más bien pequeña pero nos pareció que merecía la pena el que fuese alguien de Castilla y León siguiendo un poco el itinerario que han iniciado Raquel y Víctor para hablar de uno de los digamos equipos o servicios de apoyo a CEAS y de intervención en este tema que cuando hablamos de familia hablamos de familia y hablamos también de menores porque parte de lo que ha delegado la comunidad autónoma en las corporaciones locales tiene que ver también con la detección de riesgo con la cooperación muy estrecha o todo lo estrecha que es posible con los equipos especializados en protección y que tienen que trabajar sobre estos temas deciros eso que estamos hablando de un ámbito relativamente pequeño que os situéis en Castilla y León que en Castilla y León somos dos millones y medio habitantes y tenemos dos mil doscientos veinticinco municipios os podéis imaginar el tamaño y eso también justifica el papel que tienen las diputaciones en Castilla y León para conseguir reunir diez mil diez mil personas en una zona la extensión suele ser muy grande estoy hablando de zonas rurales los en Castilla y León se ha utilizado un poco o muy poco la idea de UTS desde que se empezó a articular el sistema de servicios sociales no al principio de todo pero muy inmediatamente se acuñó el término CEAS centros de acción social de manera que no hay trabajadores sociales solos en ningún sitio ni en zona rural ni en zona urbana al menos como poco hay dos trabajadores o trabajadoras sociales más los equipos de apoyo en estos momentos como equipos de apoyo formalizados están el equipo de apoyo familias intervienen generalmente a demanda de los profesionales de los CEAS las trabajadoras y trabajadoras sociales de los CEAS e intervienen en asesoramiento y en apoyo pero hacen intervención directa con familias concretas y con situaciones concretas los equipos están compuestos mayoritariamente y casi exclusivamente de psicólogos y psicólogas y educadores y educadoras familiares generalmente estos equipos fueron los primeros que surgieron como equipos de apoyo a CEAS e intervención especializada ahora según nuestra ley son el segundo nivel digamos tienen especialización en un área de necesidad no ya en un colectivo sino en un área de necesidad la de apoyo a familias fue insisto la primera el segundo digamos el grupo de equipos de apoyo tuvo que ver con la inclusión social pero especialmente cuando se iniciaron en la inclusión sociolaboral luego han evolucionado a ser equipos de inclusión social ahí hay profesionales diversos hay psicólogos hay trabajadoras sociales hay muy distintos papeles profesionales pero orientadores laborales fundamentalmente y en los últimos tiempos hace unos pocos años se pusieron se pusieron en marcha tanto en ayuntamientos como en imputaciones los equipos de promoción de autonomía personal inicialmente pensados como profesionales pensados psicólogos psicopedagogos con las figuras de psicólogos psicopedagogos y y también terapeutas ocupacionales pero son muy escasos los terapeutas ocupacionales que tenemos esos son digamos los refuerzos que tienen los CEAS los trabajadores y trabajadoras sociales con una puesta en marcha peculiar y diferente de Castilla y León ante abordaje de la ley de dependencia se duplicó el número de trabajadores y trabajadoras sociales y con todas las prevenciones que tengamos hacia eso con bastante frecuencia ha habido refuerzos de más trabajadores sociales especialmente en el ámbito de la aplicación de la ley de dependencia de la valoración y de todas estas cuestiones eso como introducción a deciros eso que los equipos de apoyo a familias iniciaron bastante precozmente que una de las razones por las que está Isabel aquí para contarnos cómo se ha trabajado cómo se trabaja cuáles son los huecos y cuáles son los tesoros que decía Luis esta mañana estamos en esa situación y en esa especie de itinerario como son los primeros que se pusieron en funcionamiento por una parte y como también fue una puesta en funcionamiento bastante precoz respecto al resto de las comunidades autónomas no tanto de ayuntamientos concretos como de las comunidades autónomas que lo promovieron especialmente nos ha parecido adecuado que tengamos este encuentro sabiendo insisto que muchos y muchas de vosotros tenéis también una experiencia muy beca en este tema Isabel empezó a trabajar en los 90 95 96 por ahí como psicóloga fue la primera psicóloga que con educadores sociales educadores familiares empezó a trabajar este programa y ha seguido en él adaptándose recreando creando nuevas formas de funcionamiento porque ha sido muy frecuente en toda la comunidad autónoma y especialmente en Zagobia que se empezase por un ámbito concreto el de mujeres el de familias de las que en su día llamábamos multiproblemáticas o de todo lo contrario de un abordaje digamos mucho más técnico Isabel tenía formación psicoanalítica cuando se incorporó y sin embargo se ha ido evolucionando sin perder la especialización digamos inicial se ha ido evolucionando a ser bastante más polifacéticos en los programas de apoyo a familias en la intervención familiar a eso se ha dedicado Isabel pero también a promover otro tipo de programas que tenían que ver con lo laboral que tenían que ver con otro tipo de problemas de prevención etcétera y dicen a sus colegas y sus compañeras que ella me contaba que siempre le había gustado mucho estar en foros de formación y sus colegas dicen que han aprendido siempre mucho de ella que es una persona con mucha capacidad para promover el crecimiento profesional de la gente de su equipo y de otros profesionales que han aprendido muchísimo de ella que tiene una gran capacidad de escuchar aunque ya ya tiene ideas y tiene diseños hechos de escuchar a otros profesionales de sus equipos de apoyo a familias pero también de CEAS y de otros y de otros entornos de escuchar y tener una relación empática con el resto de los profesionales y sin embargo es capaz de tomar decisiones en un momento determinado y eso ha hecho que haya sido posible adaptar lo que ella os va a ir contando de la historia de los equipos de apoyo a familias en Segovia específicamente pero también con una idea basada que ella os irá contando Bueno, muchas gracias por la presentación a ti y a las compañeras que han dicho esas cosas de mí y gracias también a la invitación a participar en el foro porque me parece un lujo poder estar entre compañeros que estemos en diferentes lugares del territorio y con roles profesionales muy distintos también tener la oportunidad de poner en común de compartir algo a partir de algunos elementos para la reflexión que los ponentes podamos poner sobre la mesa yo no voy a decir nada que seguramente lo sepamos todos pero me parece que en este momento es importante rescatar un poco lo obvio lo obvio de en qué consiste nuestro trabajo cuando la inercia del trabajo lo va dejando a un lado o por lo menos empuja para dejarlo a un lado lo que yo voy a lo que yo voy a comentar es un poco muy brevemente las características de los programas que ya las ha anunciado María Jesús y solamente va a ser algo muy breve para situarnos pero luego me interesa centrarme en lo que yo entiendo que son las tres tareas fundamentales de estos programas para ver cuáles son las condiciones que los programas necesitan para poder llevarlas a cabo y finalmente tocar algo que tiene que ver con los retos con lo que yo entiendo que son los retos para estos programas en este momento y que admiten muchas respuestas posibles en función de la estructura organizativa de cada departamento de cada lugar y de lo que se de cómo se entiende el trabajo creo que además hay decisiones que están permanentemente en revisión que uno se tiene que ir planteando cada cierto tiempo e ir adaptando hay algunas cosas como dice María Jesús que yo puedo tener claras pero hay otras que no además en este momento en particular en el equipo estamos en un momento de revisión y de replanteamiento que tiene que ver con también con nuevos cambios que está habiendo en la comunidad autónoma que afectan directamente a los programas bueno para ver un poco las características señalar esto de programas especializados de segundo nivel en servicios sociales básicos porque el lugar marca mucho lo que se puede hacer la tarea y el cómo el objetivo es como no puede ser de otra manera promover cambios personales y relacionales que mejoren la expresión familiar yo diría que es un objetivo común a cualquier programa de servicios sociales en última instancia se trata de eso y está dirigido básicamente a familias de menores en situación de desprotección riesgo de desamparo a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos que tiene que ver un poco con esta siempre hemos atendido mujeres víctimas de violencia en los servicios sociales pero recientemente hay un modelo que apuesta claramente por darle a los servicios sociales tanto en el primer nivel como en el segundo un lugar muy importante en esta atención y luego hay un colectivo no es exactamente un colectivo es un conjunto muy diverso que llamamos otras situaciones de crisis exclusión social que es un poco como empezaron estos programas nosotros siempre hemos entendido que el apoyo a familias debe estar disponible para CEAS para los trabajadores sociales para atender todas las problemáticas que puedan beneficiarse de lo que sabemos hacer da un poco igual el colectivo en la práctica ocurre que apenas nos queda tiempo tenemos sí o sí que atender las situaciones de menores en desprotección y mujeres víctimas de violencia de género con lo cual las posibilidades de atender otras problemáticas va quedando cada vez más a un lado pero siempre hemos entendido que el apoyo a familias tiene que poder responder a eso equipos son psicólogos educadores señalar que nosotros estamos asignados a zona tenemos unas UTS de referencia que nos derivan los casos pero somos un solo equipo y eso siempre nos ha parecido muy importante funcionar como un equipo fuerte para poder atender para poder dar respuesta al trabajo que tenemos delante las actuaciones el trabajo que hacemos se puede dividir a grandes rasgos en cuatro actuaciones asesoramiento al trabajador social asesorarle en las situaciones de especial complejidad que tiene que atender valorar el riesgo el riesgo de expotección infantil pero también el riesgo de violencia hacer orientación e intervención en crisis que son intervenciones más breves de carácter psicológico o educativo o mixto trabajamos los psicólogos y los educadores con frecuencia juntos en un mismo caso a veces incluso dos educadores o dos psicólogos y a veces una sola persona y finalmente la intervención familiar de larga duración que son es el trabajo que puede suponer aproximadamente un año y pico dos años con cada familia es un poco como el grueso del trabajo que realizamos las tres tareas fundamentales que a mi me parece que estos programas tienen que poder tienen que poder llevar a cabo son en primer lugar promover cambios que de nuevo vuelvo a señalar es una cosa obvia pero conviene detenerse en ella trabajar la red y tomar decisiones tenemos que ser capaces de hacer estas tres cosas respecto a la tarea de promover cambios me parece que no podemos perder de vista que se trata de mejorar las condiciones de las personas las condiciones de vida de personas y familias que en general están en situaciones muy difíciles y estamos hablando de cambios vitales muy importantes estamos hablando de cambios que tienen que ver con cómo una persona se relaciona consigo misma con el lugar que ocupa en la sociedad con el lugar desde el que se relaciona con otros con cómo entiende la maternidad la paternidad con cómo entiende las relaciones de pareja qué relaciones es capaz de construir y estamos hablando de cambios que a todos nos afectan de una manera muy profunda y muy íntima si nos detenemos un poco a pensar en qué momentos de nuestra vida nos hemos tenido que enfrentar a cambios así no son muchos no son en muchas ocasiones y son costosos emocionalmente si además nos paramos a pensar que cualquier proceso de cambio de este tipo por ejemplo una separación replantearse la relación con los hijos porque algo no va bien la relación con los padres cómo queremos hacer con nuestro con el trabajo con la vida laboral son cambios que para llevarlos a cabo necesitamos hacer un proceso en el que tengamos escucha es decir que podamos pararnos a escucharnos a saber qué nos pasa qué podemos necesitar qué es lo que no está yendo bien hacia dónde queremos ir que nos dé empezar a sentir la necesidad de cambiar parte primero del malestar de un sufrimiento y a partir de ese sufrimiento empezamos a construir algo si es que sentimos que tenemos capacidad y posibilidad de hacer algo que es algo que con frecuencia a las familias que trabajamos no les ocurre para iniciar un proceso de cambio que además supone arriesgarse a algo desconocido aventurarse a dejar algo conocido que a pesar de ser fuente de sufrimiento no deja de ser un lugar seguro hay que aventurarse a dejar eso para pasar algo nuevo que no sabemos ni qué es ni cómo nos va a hacer sentir eso necesita alguna seguridad interna esa seguridad interna tiene que ver con básicamente con los vínculos en nuestra historia más primaria con nuestros vínculos de la infancia y una seguridad externa que tiene que ver con tener algunas condiciones alrededor de red de mínima seguridad económica bueno para cualquiera de nosotros afrontar estos cambios es muy difícil en general las familias que atendemos en servicios sociales parten de una expresión de dificultad y alidad esa seguridad interna que tiene que ver con estos vínculos suele estar tocada y esa seguridad externa también suelen ser familias que tienen varios problemas a la vez lo que señalaba María Jesús con situaciones multiproblemáticas eso no pone las cosas fáciles y sin embargo en servicios sociales estamos acostumbrados a hablar de cambios de una manera yo diría a veces casi banal hablamos de las familias tienen que ser capaces de hacer un montón de cosas en el tiempo en el que a nosotros nos parece suficiente o necesario o posible programamos marcamos objetivos decimos lo que tiene que ocurrir y cuando tiene que ocurrir y como lo tiene que hacer y yo entiendo que necesitamos hacer proyectos programar temporalizar y todo eso que nos da mucha seguridad pero no podemos ser desde vista que trabajar cambios es otra cosa trabajar cambios es crear una relación de vida los cambios no se programan los cambios no se equilibren no es algo que uno pueda pedir a otro y que ese otro pueda dar es algo que hay que construir con la nieve decía antes que he pasado muy rápido que los cambios son un proceso que necesita escucha necesita tiempo y necesita respeto el respeto que tiene que ver con pararse a ver qué es eso que va con uno cuál es el estilo de uno qué es lo que uno necesita con eso con lo que uno puede es lo mismo es lo mismo que una relación de ayuda tiene que poder contener una relación de ayuda tiene que poder contener escucha tiempo y respeto y ahora tenemos que ver en qué condiciones estamos los servicios sociales para poder ofrecer esto quiero señalar aquí también que cuando hablamos de trabajar cambios en una relación de ayuda estamos hablando de un proceso terapéutico siempre me ha sorprendido que en servicios sociales haya cierta reticencia hablar de lo terapéutico como si fuese algo que solo le corresponde al sistema de salud y a mí me parece que no me parece que hay que dar lentidad al trabajo que hacemos porque lo que estamos haciendo es trabajar con la afectación no de la patología mental ni de las adicciones directamente para esos servicios específicos y servicios de salud pero sí estamos trabajando con la afectación que produce la exclusión social la afectación que producen las historias infantiles de desprotección y las relaciones de violencia y eso es un trabajo terapéutico que necesita las mismas condiciones que otros trabajos terapéuticos la segunda la segunda tarea fundamental que tenemos que acometer es trabajar la red esto es una tarea muy propia de los servicios sociales me parece que somos los únicos que podemos y sabemos hacerla es una tarea también difícil y dedicada porque es mucho más que coordinarse es mucho más que poner en común con otros es intentar que otros sistemas las otras dos patas del sistema de protección social y también otros agentes sociales puedan avanzar hacia una mirada de la familia que salga de la propia de la mirada que cada uno tiene desde su lugar cada uno va a seguir trabajando desde su lugar pero tiene que poder sentirse parte de un conjunto esto es un trabajo en cada caso de hilar fino es un trabajo delicado que lleva también mucho tiempo se trata de promover la adaptación mutua familia-sistema no solo que la familia se adapte al sistema sino que los sistemas sean capaces de adaptarse a las familias lo cual es complicado porque las instituciones tienen sus procedimientos tienen su metodología y tienen una vocación un poco universal ¿no? de poder hacer lo mismo para todo el mundo pero me parece que esto también es algo propio de los servicios sociales rescatar lo particular lo que no encaja tan bien y en última instancia la otra gran tarea es tomar decisiones el equipo tiene que poder pronunciarse acerca de dos cuestiones que tienen que ver con el bienestar de los menores que afectan al bienestar de los menores directamente la conveniencia de un menor viva con su familia biológica o se ha separado de ella en casos de riesgo grave y desamparo uno tiene que haber podido hacer un trabajo que le permita decir algo sobre esto no cualquier trabajo permite decir algo sobre esto no porque hayan pasado los plazos y hayamos trabajado los 18 o 24 meses que podemos trabajar con una familia ya no estemos en condiciones de decir algo con mínima seguridad y hay que trabajar para poder hacerlo así y también esto puede ser un poco más polémico y quizá puede tener me parece que puede ser interesante diferentes puntos de vista yo entiendo que tenemos que poder pronunciarnos sobre guardas y custodias y régimen de visitas en casos de padres separados especialmente cuando hay violencia de género pero también en otras situaciones de dificultad no sé que la decisión no nos compete en absoluto y que ni siquiera el trabajo de orientación sobre eso nos compete debería haber servicios de familia en los juzgados no en todos los juzgados lo hay que asesoren sobre eso pero la verdad es que estamos en un lugar privilegiado para decir algo sobre eso y tenemos que decirlo o sea cuando cuando estamos trabajando con una familia y después hay un caso de violencia de género hay una separación y ocurre lo que ocurre con frecuencia que es que el agresor sigue utilizando a los hijos como instrumento de agresión hay que decir algo porque nos compete el riesgo infantil y nos compete proteger a esos menores y nada vamos a conseguir haciendo una intervención familiar si hay una custodia compartida o un régimen de visitas muy extenso por ejemplo entonces creo que hay que poder pronunciarse sobre eso y de momento nadie nos pide opinión pero nosotros informamos de oficio por así decirlo al juzgado bueno para hacer estas tres cosas esta toma de decisiones como veis son cuestiones que afectan radicalmente a la vida de la gente de manera muy radical para poder promover cambios crear relaciones de ayuda para poder trabajar la red los programas necesitan determinadas condiciones primero un poco en la línea también de lo que comentaba en la ponencia anterior un número de casos manejable uno no puede establecer una relación de ayuda no se pueden establecer relaciones de ayuda con un número muy grande de personas porque hace falta un compromiso nosotros estamos acostumbrados a pedirles compromiso a los usuarios pero nosotros también nos tenemos que comprometer con ellos para hacer un trabajo uno no puede abrir un caso comenzar una intervención mover cosas y dejarlo a medias es tan irresponsable como un cirujano que abre y se va porque no le da tiempo a terminar para eso es mejor para eso es mejor a veces no hacer nada esto también es muy discutible otra 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 gran pata del otra condición importante es el equipo hace falta para este trabajo un equipo fuerte un equipo cohesionado un equipo en el que se pueda hablar de lo que va bien y también de lo que no va bien de lo que no sabemos hacer de lo que no está funcionando donde pueda haber flexibilidad para asignar casos para para replantearse las cosas hace falta un equipo que esté bien engranado también en el en el resto del departamento en ese sentido tengo que decir que nosotros hemos tenido siempre suerte siempre ha habido mucho respeto por el trabajo del equipo porque el hecho de ser un programa de segundo nivel hace que haya diferencias muy importantes en el modo de funcionamiento con el primer nivel y cómo engranar eso es uno de los retos a plantear un marco metodológico y de procedimiento es muy importante tener todos algo común saber de qué estamos hablando qué es lo que tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer que haya que haya una estructura que marque el trabajo y en este sentido también hemos tenido suerte desde la comunidad autónoma ha habido una apuesta clara por estos programas y se les ha dotado desde el principio de un marco fuerte también de formación se ha costado siempre por cuidar la formación en esto de la formación me parece importante señalar creo que todavía es un poco una asignatura pendiente en servicios sociales la especialización por la formación estamos más acostumbrados a especializarnos por el puesto parece que una vez que uno trabaja en no sé qué programa ya se hace especialista y eso no es así del mismo modo que la experiencia en sí mismo tampoco permite aprender hace falta mecanismos para que de eso que se está haciendo se pueda aprender algo yo creo que la formación todavía hay que apostar más por ella hablando de asignatura pendiente en relación al equipo igual que me parece que hace falta un equipo estable que hace falta que los profesionales sean estables también sería deseable que hubiera rotación sería deseable que pudiéramos cambiar y que pudiéramos dejar de estar durante un tiempo haciendo el trabajo que hacemos para quizá volver más adelante eso también creo que es una asignatura pendiente en servicios sociales porque al ser seguramente al depender de administraciones pequeñas eso es complicado pero sería deseable y en último lugar la supervisión de casos creo que supervisar casos debería formar parte del procedimiento de trabajo de un equipo de familia poder no solamente de familia también en el primer nivel sería muy interesante poder hacerlo pero no es algo que se deba dejar tampoco a la ética ni al interés de cada quien sino articular espacios mecanismos para la supervisión de casos que permitan si estamos hablando de que se trata de crear relaciones hace falta alguien que desde fuera de la relación pueda decir algo de cómo está yendo eso alguien que pueda que pueda ayudarnos a plantearnos si lo que estamos haciendo va en buena dirección o no porque al final los cambios que se puedan conseguir dependen de la capacidad de la familia pero dependen también de la relación que podamos crear antes de entrar en esto un poco como resumen un poco como resumen a todo esto me parece que todas estas cosas de las que estaba hablando como condiciones necesarias son un poco como el traje de los bomberos que necesitan para poder acercarse al fuego un bombero puede hacer bien su trabajo y acercarse lo suficiente porque lleva una buena protección nosotros tampoco podemos trabajar a pecho descubierto tampoco podemos acercarnos a situaciones de mucho sufrimiento de mucha angustia a tomar decisiones muy difíciles que comprometen mucho la vida de la gente sin ninguna protección para no quemarnos igual que les pasa a los bomberos porque efectivamente nos quemamos y para poder hacer un trabajo que sirva para algo que no se quede en la superficie porque fácilmente podemos hacer protocolos rellenar objetivos programas terminar los plazos y hacer informes y no haber hecho gran cosa debajo de eso bueno los retos me parecía que los retos tienen que ver por un lado con el lugar del profesional y por otro lado con cuestiones organizativas respecto al lugar de profesional creo que hay que plantearse que tenemos que situar la responsabilidad en relación a la exigencia y al ideal social se trata de pensar de qué nos podemos hacer responsables y de qué no me parece que en este momento hay una exigencia importante sobre las instituciones para atender situaciones de violencia de género situaciones de riesgo infantil un poco con la idea de que si algo pasa es porque algo no se está haciendo bien y yo entiendo que en alguna medida sí pero no necesariamente me parece que estamos hablando de problemáticas sociales multicausales que exceden con mucho las posibilidades de los servicios sociales y más aún las posibilidades de un programa de intervención o de UCEAS o que está bien plantearse como meta como meta como sociedad ser capaces de hacer que estas situaciones se ven en la menor medida posible y que podamos responder ante ellas bien pero tenemos que hacernos responsables no de que eso ocurra sino del trabajo que podemos hacer bueno un poco en la línea con lo anterior está también esta cuestión que también es obvia pero que a veces se nos olvida que es hacer un responsable de nuestro trabajo pero no de la vida de la gente ¿vale? no movemos pedones en un tablero de ajedrez las personas son responsables de su vida y nosotros tomamos decisiones y tenemos que hacernos responsables de ellas utilizar los procedimientos dejando espacio a los objetivos me parece también otro reto en este momento me parece que como decía antes los procedimientos y el marco metodológico es necesario nos enmarca y nos da estructura pero no puede nunca dejarse de lado lo subjetivo ni lo subjetivo del profesional que trabaja ni lo subjetivo de la persona a la que atendemos con esto quiero decir que hay que intentar darle valor al hecho de que hay una persona valorando que los criterios los procedimientos los indicadores no pueden tomar decisiones por sí mismos yo supongo que también es obvio pero me parece que hay cierta tendencia a intentar borrar lo subjetivo del profesional que está ahí que parezca que las decisiones acerca de si un caso puede entrar en el programa o no o de cuando un caso tiene que salir o de cuando hay que una tutela lo van a decidir ese conjunto de indicadores y criterios claros y yo creo que ese conjunto de indicadores y criterios claros es necesario pero siempre hay alguien que tiene que poder decir algo acerca de lo que le parece que está pasando ahí y que hace falta esto va un poco también en la línea con algo que me parece que está ocurriendo y es que yo veo cada vez más profesionales asustados en tener que pronunciarse un poco aplastados por esto que decía antes de la exigencia del ideal que nadie puede decir que yo no he hecho todo lo que tengo que hacer entonces se cumplen los procedimientos se hace todo el protocolo pero quizá la persona que ha estado ahí no ha sentido que se le había atendido ni se ha podido hacer nada relevante en su situación hay un cierto temor como una cierta necesidad de cubrirse las espaldas a medida que aumenta la exigencia y a mí me parece que cada uno desde su lugar debe intentar pedir responsabilidad pero no presionar somos somos los que cuidamos a las familias y al que cuida no se le puede presionar más hay que cuidar al que cuida otro reto relacionado con esto es recordar que la gestión tiene que estar a servicio de la intervención la gestión los procedimientos son muy importantes entiendo que quienes tienen una responsabilidad de la planificación les hace mucha falta que esté bien recogido lo que se hace y como se hace pero eso tiene que estar a servicio de la intervención para lo que estamos es para atender bien a las personas que tenemos delante y para que seamos capaces de aportar algo diferente en su situación y si nos descuidamos podemos hacer una gestión impecable sin que nada pase cada vez más al trabajador social le pasa lo que le pasa al médico de atención primaria que mira el ordenador porque el volumen de gestión es tan alto que mira el ordenador mientras atiende al usuario no puede hacerlo de otra manera pero así es bastante difícil hacer sentir a alguien que se le está escuchando que se le está atendiendo y que se está teniendo en cuenta lo que necesita y los retos los retos de carácter organizativo tienen que ver con el lugar del programa que es un poco esto de ser un segundo nivel en servicios sociales básicos que estamos en un lugar cada vez más a caballo entre el primer nivel de servicio específico es un poco lo que decía antes Raquel esto tiene sus tiene sus complicaciones nosotros siempre hemos sido especialistas en hacer intervención familiar breve o de larga duración pero ahora y también hemos hecho siempre el asesoramiento evaluación apoyo al primer nivel cada vez se nos pide más que hagamos intervenciones como medida de protección que ejerzamos la función de control y que hagamos lo que yo llamo una gestión del riesgo es decir entran casos hay que valorarlos en un tiempo que puede dar alguna respuesta acerca de esa valoración proponer alguna actuación todo eso empieza a ser incompatible o sea no son equipos diseñados para poder hacer todo eso y hay que ver que diseño organizativo permite hacer qué según lo que se quita actualizar un reto clave un reto clave es el tema del acceso de casos como conjugar que tenemos dos puertas de entrada no solo una quizá debería haber solo una como conjugar que tenemos velocidades distintas o sea el primer nivel de atención tiene un ritmo de vértigo atiende muchísimos usuarios sus números y sus tiempos no tiene nada que ver con los nuestros pero tiene que ser así si nosotros tuviéramos los números y los tiempos que tiene el primer nivel no estaríamos haciendo nada necesitaríamos un programa detrás al que poder mandarle los casos para tener intervención relacionado con el acceso de casos está la cuestión de que cada vez más solo llegan casos graves los más graves con lo cual la prevención está cada vez más fuera de lo que podemos hacer los servicios sociales básicos llegan casos también en los que las posibilidades de promover cambios son menores aquí también está algo que planteaba antes Raquel si podemos plantearnos optimizar recursos trabajando con familias que pueden beneficiarse mejor de lo que hacemos o si tenemos que atender de todas maneras a los casos graves con los que hay poco que hacer lo que hay que hacer básicamente en esos casos es una función de control es asegurarse de que hay poco que hacer y comunicarlo otro reto tiene que ver con cómo conjugar el apoyo a primer nivel con intervenciones de la graduación el apoyo a primer nivel requiere una presencia inmediata requiere la capacidad para estar para responder de manera rápida a la necesidad del trabajador social de CEAS el trabajador social tiene una dispersión de casos enorme con problemáticas muy distintas y se le pide efectivamente que vaya siendo especialista ante basellas con lo cual necesita un especialista al lado que le ayude a valorar a tomar decisiones y a orientar el caso si en la medida en que el equipo hace esa tarea tiene menos disponibilidad para las intervenciones de la graduación las intervenciones de la graduación como decía antes necesitan compromiso esto es como estar en urgencias y operando a la vez pues no se puede en la medida en que uno está en un sitio está menos disponible para el otro y hay que tomar decisiones acerca de cómo se quiere entender estos equipos o cómo estructurarlos para poder intentar dar respuesta a esto la respuesta a esto no pasa solo por crecer más que también sino por diseñar internamente mecanismos nuevos y en último lugar combinar la función de apoyo con la función de control la función de apoyo tiene que ver con crear la relación de ayuda con el trabajo de apoyo y la función de control tiene que ver con que supervisamos valoramos informamos y proponemos respecto a estas decisiones que comentaba antes que tienen que ver con los menores esto siempre es una dificultad técnica en cualquier caso porque uno se presenta ante una familia le propone que le ofrece a la familia apoyo le propone a la familia que se abra para ver cómo poder ayudarles pero también tiene que decir con honestidad que uno va a informar y proponer respecto a su situación y eso es son dos funciones muy difíciles de compaginar pero además ya aparte de la propia intervención que uno una posibilidad es crear una estructura que asuma las decisiones las comisiones algún tipo de mecanismo además de eso está esta cuestión de cómo asumir las funciones lo que llamaba antes es la gestión del riesgo en la medida en que los cambios legislativos que ha habido el verano pasado en julio de 2015 respecto a protección de menores en Castilla y León se han traducido en que los programas asumamos buena parte de las competencias que tenía el servicio específico de la comunidad autónoma y esas competencias tienen que ver con valorar todas las situaciones de riesgo y informar respecto a ellas eso es un volumen de trabajo bastante difícil de compaginar con la intervención y con la otra pata que es el apoyo a CEAS entonces hay que ver cómo 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 se puede responder organizativamente a esto si uno prioriza el apoyo a CEAS lo que hace es solidificar el equipo y poner cerca de cada trabajador social un psicólogo un educador que le apoye con lo cual el trabajo de intervención se ve también afectado por ahí si uno prioriza el trabajo de intervención centraliza el equipo lo aleja un poco de CEAS porque además la cercanía promueve demanda aumenta la demanda y que la coge el apoyo a CEAS existe la posibilidad de adoptar una fórmula mixta donde haya profesionales cerca de CEAS y otros o sea cómo subdividir el equipo subespecializar el equipo en diferentes funciones esa es otra posibilidad bueno hasta aquí hasta aquí lo que podía decir muchas gracias bueno gracias Isabel yo creo que hay muchas cosas en las que has reflexionado y algunas alternativas que planteas pero con algunas dudas también yo creo que es el momento de que participéis porque aquí hay mucha sabiduría concentrada entre todos nosotros recordad podéis intervenir respecto a esta ponencia respecto a la anterior respecto a las de esta mañana perdón decía que recordad que podéis hacer preguntas comentarios lo que queráis tanto de esta ponencia como de la anterior como las de esta mañana ¿vale? así que tenemos un rato un poquito más largo que en otras en otras ocasiones para para debatir ¿vale? ya sabéis levantéis la mano nos decís quién es de dónde venís y cómo os llamáis y ¿nadie más quiere intervenir ahora? ¿también? bueno buenas tardes yo soy Pilar La Pomba vengo del Ayuntamiento de Sevilla y yo quería hacerte dos o tres dudas que dos o tres preguntas que no me han quedado como muy claras de este tipo de equipo una es si también trabajáis lo que son las reunificaciones familiares que no te lo he escuchado en en la exposición otra otra es qué media de ratio más o menos trabaja cada equipo y después me ha parecido entender que solamente sois psicólogos y educadores y que el trabajador social está fuera en la base sí entonces cuando un caso o una familia vista por el trabajador social tiene que pasar a vuestro equipo vosotros le asesoráis pero a la vez le pedís también un primer una primera valoración de ese riesgo por ahí quién quién estaba por ahí que había dicho que iba a si veis si puedes intervenir ya bueno aprovechando que la ponencia ha sido sobre dinos dinos para si soy ángela soy trabajadora social del ayuntamiento de Badajoz pero actualmente estoy liberada en comisiones obreras en el sector de acción social entonces bueno pues aprovechando la intervención sobre intervención familiar yo quizás lo que quiero exponer tiene que ver directamente con dicho pero también con todo lo que se ha hablado esta mañana y quizás es más una alerta sobre el papel y la situación de estos programas de los programas de familia en la atención primaria y el planteamiento sería a falta de una ley de servicios sociales a nivel estatal en nuestra valoración entendemos que ahora mismo no hay un derecho subjetivo de la atención a las familias bajo este planteamiento que tú haces y que se trabaja desde los servicios sociales ya que la ley de racionalización está claro que no le daría cobertura con la relación actual y que ha habido ya leyes de segunda generación como es la de Extremadura en la que se aprueba el año pasado de segunda generación pero se aprobó el año pasado en 2015 en abril vale entendemos que no contempla la atención familiar en atención primaria y no es cuestión de interpretación que literalmente la sitúa en la especializada la valoración tanto a nivel profesional que en mi caso será que soy trabajadora social de la base y también desde el sindicato en Extremadura nos preocupa porque no entendemos la atención primaria sin los servicios de atención a la familia programas chamales y quería alertar queríamos alertar de alguna manera y contrastar con todo el foro y especialmente bueno quizás con las personas que estáis estudiando y haciéndole un seguimiento a las políticas con lo que se nos puede venir encima porque el momento político ya se ha definido tenemos lo que lo que tenemos pues bueno pues alertar y que que si coincidimos o no en ver esta atención a la familia en atención primaria y como derecho subjetivo vale sí que os pido que eso Angela que sí que os pido que seáis lo más concisas posibles a no ser que queráis hacer una aportación digamos vale sí querías soy Berta en Berta Lago y lo de ser concisa lo intentaré pero como soy de edad que estoy la media de edad tengo demasiado recorrido a ver es que es muy difícil porque tengo 100.000 sugerencias pero la voy a intentar resumir en una para mí sigue siendo el problema el problema que cuando hablamos de universalidad y pensamos en el sujeto de los servicios sociales al final terminamos reconduciéndolo a lo siento yo lo sigo viendo así a una determinada sector de la población y no a todos tú ponías Luis el ejemplo muchos ejemplos esta mañana de la atención sanitaria y yo soy tan tengo tanta edad que yo recuerdo la sanidad cuando solo iba determinado sector de población y nadie concebía ir a un ambulatorio salvo que tuvieras una situación de carencia esa situación se ha superado totalmente vamos no puede ir cualquiera y de hecho va mucha gente hay todo un desarrollo en servicios sociales yo ese ese crecimiento creo que no lo hay ni en los grupos profesionales en muchos y lo digo con mucho dolor entonces me parece que ni la investigación ni el conocimiento científico ni la propia el propio desarrollo y la organización tiene la misma fuerza que si pensáramos que es algo que responde a necesidades de todos no solo materiales sino necesidades de intervención y por vigilarlo y no extenderme más con la intervención tuya cuando tú hablabas a mí continuamente me asaltaba determinadas familias y mi experiencia es que hay muchas familias no van a los servicios sociales porque no les parece digno pero tienen problemas de la misma naturaleza y que necesitarían ese apoyo y ahora que ya como estoy inspirada me muevo en círculos en muchos a mí lo que me llega de personas de las que llamamos usuarias tradicionales no de la crisis sino las de siempre es bueno me devuelven una visión de los servicios sociales controladores me ha encantado el cheque no sé ya cuál de vosotros ha utilizado mucho la palabra cheque me parece que ha sido tú Joaquín bueno frente a otros nuevos que me dicen yo si las rentas mínimas estuvieran en empleo iría pero no en servicios sociales porque siento que me estigma a ti entonces no es una pregunta es una reflexión ni un cómo podemos recuperar a la persona de verdad porque hablamos de la persona como centro pero yo sigo pensando que es determinadas personas y que ese mismo esa misma situación echa por atrás a muchas otras y bueno creo que eso tiene que ver también con la con la fuerza yo además creo en eso que es una pregunta básica incondicional y creo que le negaría además a los servicios sociales que eso se quiera porque se quiera y esperamos a que se contesten estas tres intervenciones y continuamos después ¿vale? no sé si ya si lo que decía la reunificación familiar sí lo he incluido lo he dado por hecho dentro de la intervención familiar como medida de protección cuando trabajamos con los casos que deriva el servicio especializado ahí se incluye la reunificación es la comunidad autónoma la que deriva el caso cuando ha asumido tutela para trabajar la posibilidad del retorno del menor a la familia la ratio yo te puedo decir el número de casos que hemos atendido en el equipo en los que llevamos este año somos tres psicólogas cuatro educadoras hay casos que trabajamos dos es decir que es un caso para cada una de nosotras hay casos que supone cada caso es absolutamente variable hay casos que llevan poco de trabajo y hay casos que valen por cinco pero por eso es muy difícil cerrar pero nosotros hemos atendido llevamos atendidos en torno a 130 familias para nosotros desde nuestro punto de vista es mucho o sea para poder hacer el trabajo que en teoría hay que hacer no funciona y esto tiene un poco que ver con lo que decías de la universalidad la universalidad está muy bien pero se necesita una red que no tenemos entonces con la red que somos se le da prioridad a las situaciones más graves por ejemplo para mí está pendiente el tema de la la desprotección infantil en las clases medias eso no llega y está está absolutamente igual pero en la pobreza lo pone todo mucho más en evidencia también decías perdón me decías del acceso el trabajador social está fuera pero somos servicios sociales básicos con él también entonces no está dentro del equipo la concepción es que el trabajador social es la puerta de entrada es el que atiende hace la intervención que le es propia con todas las familias independientemente de si pasan al programa o no sigue haciendo la intervención que le corresponde desde su función profesional y hace una primera tarea de valoración con mayor o menos profundidad más o menos solo o más o menos acompañado en función de la necesidad que tenga eso ya depende de muchos factores y en función del momento cuando se implementó la ley de dependencia era casi imposible que pudiesen dedicarle tiempo a casi nada más ahora las cosas están un poquito diferentes y tienen más posibilidades de hacer esa tarea de valoración y de primera intervención que para nosotros es muy importante lo que la compañera planteaba era más una reflexión acerca de si los programas de familia deberían estar o no en la atención básica que yo por supuesto entiendo que sí le estaba diciendo que me gustaría que o los dos o uno de los dos estuvieseis aquí también o Raquel o Víctor o los dos si podías traer una silla por favor perdonad se me olvida conectar vale hay dos palabras pedidas ¿alguien más quiere intervenir? perdóname por el tema de Extremadura en cada comunidad autónoma posiblemente la realidad sea bien distinta y la configuración de la estructura para dar respuesta a las diferentes situaciones de necesidad sea distinta en Aragón en concreto el modelo que tenemos es de unos centros de servicios sociales en donde hay equipos de profesionales donde el profesional de referencia en relación a los servicios sociales generales es el trabajador social donde además hay un equipo multidisciplinar que en función de la población está compuesto de educadores de psicólogos de personal de administración que en función de determinadas competencias se ejerce desde el primer nivel o se ejerce desde el primer nivel que siempre está en la entidad local o se ejerce en la comunidad autónoma todo el ámbito relativo a la prevención relativo a la primera intervención relativo a la declaración de riesgo está en las entidades locales y se hace por el conjunto de profesionales que están en los equipos del centro de servicios sociales las situaciones de desamparo con el informe de los equipos de las entidades locales se ejerce desde la comunidad autónoma cuando hay que intervenir en programas que implican actuaciones con personas que están con declaración de riesgo es decir que ya y además donde se da una capacidad normativa para que el profesional no perdón el profesional el profesional emita el informe pero que el alcance de la entidad local o el presidente de la comarca emita la propuesta de declaración de riesgo es preceptiva y vinculante la comunidad autónoma se la come con patatas lo que diga la entidad local es lo que se va a ejecutar por lo tanto depende que en este caso el nivel que estabas planteando es en relación a toda nuestra experiencia es que la mayor parte de la intervención está depositada en el centro de servicios sociales excepto en aquella especialización en donde ya interviene la comunidad autónoma no es lo que yo quería alertar no era tanto el sistema metodológico como la alerta en cuanto los programas de familia es una ley de sanidad no nos recoge con los antecedentes que tenemos no tenemos ley estatal ni tenemos la normativa de racionalización mi alerta era más allá que estemos alertas porque pasa ni la ley de servicios sociales de Extremadura especializada no es derecho subjetivo con posibilidad de privatización y que no estén en la responsabilidad pública quizás más mi alerta caiga en este segundo sentido simplemente una reflexión de alerta por lo que nos ha pasado y os aseguro que mis responsables políticos del ayuntamiento y la interventora se han leído la ley porque tenemos personas que son los de familia vale ya estaba otra vez hay cuatro palabras y la tuya esto ya es tú la primera como me sé tu nombre pues mira mejor luego vamos para allá bueno yo soy Estrella y vengo de una zona rural de un servicio social de base de Extremadura en el Valle del Jerte que yo un poco era contestación a ¿cómo te llamamos? a Berta que le ha preguntado antes digo ¿de dónde vienes tú? ¿cuál es tu referencia? y me ha dicho Madrid y digo claro ahora entiendo cuando entiendo es que es muy diferente el trabajo social y los servicios sociales de base en zonas rurales y en ciudades es que no tiene absolutamente nada que ver entonces casi todas las cosas que se están hablando aquí son de ciudades más o menos grandes Segovia es una ciudad pequeña pero tiene 40.000 habitantes nosotros en Valle del Jerte somos 12.000 habitantes somos 12.000 habitantes en 11 municipios entonces realmente no hay una o sea yo no siento que haya una estimatización de la población cuando viene a vernos a nosotros a los servicios sociales y que realmente es muy universal o sea a nosotros a mí personalmente me llega población de todo tipo y no le da miedo venir a vernos porque yo que ya tengo 52 años llevo trabajando 28 años en la misma población no sé si soy una institución pero que viene a preguntarte un poco de todo y eres un referente importante y no solamente vienen familias muy desestructuradas o con problemática muy grande sino familias normalizadas totalmente normalizadas de clase media que tienen un problema con su hijo adolescente normal y no saben cómo intervenir y vienen sin ningún pudor o gente que se ha divorciado oye pues asesorame cómo funciona el tema este o cómo no sé sabes quiero decir que yo creo que es muy diferente que no debemos olvidar que España es muy rural o que hay ciudades muy grandes y que es muy diferente el trabajo social los servicios sociales en zonas rurales en ciudades que aquí la mayoría de las personas que estén representadas como ponentes sobre todo trabajáis en ciudades entonces yo creo que simplemente era contestar a ella porque ha dicho que era de Madrid y un poco también decir esa reflexión ¿vale? Gracias Estrella ahora por la mitad sí Hola buenas tardes soy Lucía Santos trabajadora social en el Ayuntamiento de Madrid y también participo en el foro Ser Social Madrid una asociación de profesionales aspira también a incorporar a la ciudadanía que bueno iniciamos hace unos años una andadora sobre todo de crear debate y de generar un clima de análisis crítico y de pensamiento y ahí bueno pues somos seguidoras del trabajo de vuestra asociación y no tenemos más que felicitar ¿no? Yo la verdad que son muchas cosas las que van sugiriéndome a lo largo de la mañana y del día y una de ellas que sale todo el tiempo y que es histórica que es el tema de la burocracia la burocracia en parte nos hemos sobreadaptado a ella y en parte es uno de los de los que tenemos mejor identificado y si lo tenemos tan identificado igual solamente es cuestión de sacarla de la intervención o separarla de la intervención y crear unidades gestoras importantes y potentes y como apuntaba Berta pues separar la renta mínima de la tramitación de la intervención también sería un desafío para los profesionales igual nos entraba un vacío un poco existencial de a ver ahora qué vamos a hacer ¿no? Eso por un lado por otro lado quiero retomar algo que apuntaba Luis Nogués esta mañana ahora estamos todos ante la oportunidad de revisar los modelos y también es un debate de nuestro foro y en este revisar modelos volvemos a estar mezclando lo organizativo con lo que es la política social y con la ideología y estamos siendo muy proactivas porque estamos empezando a organizar sin que nos digan realmente qué quieren de nosotras o que aquí ideología tenemos que sobreadaptarnos una vez más ¿no? Estamos adaptando lenguaje se nos cambia estado de bienestar por sociedad de bienestar y casi que lo adoptamos sin darnos cuenta estamos activando personas sin darnos cuenta de que la gente a lo mejor no necesita tanto activarse como integrarse y bueno sobre todo señalar o rescatar un poco lo que apuntaba Luis de a qué ideología podemos estar sobreadaptándonos o a dónde tenemos que rescatar o incluso plantear innovaciones que sean realmente revolucionarias nada más muchas gracias hay dos palabras perdón hay dos palabras que dirías ahí al final Gustavo y ahora pero si os parece cuando intervengáis las dos de ahí Gustavo paramos un momentito y luego seguimos con el tal vale porque si no se les olvida los ponentes y se lo haces bueno mi nombre es Ana Isabel Cárnero soy abogada de los servicios sociales de este ayuntamiento de Cualabrava durante toda la mañana ya hasta ahora mismo yo creo que para mí sí que se ha generado ilusión y expectativas expectativas porque los ponentes que han estado durante todo el tiempo han preparado y han hecho propuestas interesantes sobre cómo abordar estos tiempos de cólera yo tengo la sensación de que llevamos al menos seis años de tiempos de cólera y posiblemente no hayan terminado creo que este puede ser un buen momento de inflexión puede ser un momento de inflexión pero yo no sé si estamos todos siento conscientes de que estos seis años que llevamos de cólera las únicas alternativas que se nos han planteado a los trabajadores de los servicios públicos universales y ahí estaban los servicios sociales esta sanidad esta educación y es que la solución que se nos ha planteado el peso que ha caído sobre todos nosotros en la crisis es que la única alternativa era ver más gente en menos tiempo entonces esto es lo que hemos hecho durante estos seis años de cólera y espero que lo que nos queda de cólera que nos queda un poco de tiempo todavía las propuestas que están haciendo todos los ponentes que han intervenido esta mañana y esta tarde se den cuenta que la clave principal es el tiempo y sin tiempo suficiente no se hace milagros se gasta dinero para nada no, antes de Gustavo hay otra palabra por ahí bueno, buenas tardes soy Mar trabajo en los servicios sociales de Alpo Vendas y soy también compañera del foro Ser Social en la parte reflexiva a mí hay tres cosas que quiero compartir con vosotros uno es la transparencia creo que no puede haber un sistema público si no hay transparencia es decir estamos ahí como locos diciendo pero ¿qué ratio tienes tú? y tú ¿qué ratio tienes de atención? pero ¿cómo funciona tu sistema? y el tuyo no, en el mío no es así y no hay ningún sitio donde podamos ir a mirar cuál es el sistema público es decir volvemos a comparar como siempre no por parecerlo sino por entender si yo me voy al Ministerio de Sanidad veo cuál es la ratio por comunidad autónoma funcione como funcione sé el número de plazas hospitalarias sé el número de centros de salud sé la ubicación y sé la carta de servicios obligatorios a trabajar en primaria en atención secundaria y lo puedo es una información pública los determinantes sociales de la salud es decir hay un trabajo de investigación en todo el mundo consensuado por la Organización Mundial de la Salud los distintas mediciones de discapacidad de MS de demencias todas son públicas y están nosotros después de todos estos años trabajando no tenemos un sistema de indicadores es decir cuando hablo de mi comunidad autónoma cuando el Ayuntamiento de Madrid dice que atiende a 100 y el Ayuntamiento de Alcobetas decimos que atendemos a 100 no sabemos si son la misma persona que ha venido 100 veces o son 100 distintos o es porque o sea ni para decir a cuantas personas atendemos ni para hacer las ratios de profesionales decimos pero contamos a la dirección o la hacemos solo escuadra de atención es decir ni para es decir ¿qué sistema? solo me hago una pregunta podemos ser un sistema si no somos transparentes y no tenemos costumbre nuestros proyectos nuestros programas nuestra forma de trabajar es como un secreto de Estado es decir no sé si te puedo dar el proyecto de intervención que tenemos en Alcobetas ¿cómo vamos a crear pensamiento? ¿cómo vamos a crear un sistema público? si todo eso no está publicado si no hay un espacio ni indicadores ni hay obligación de transparencia de explicar no solo de los presupuestos sino de las metodologías y de la información entonces creo que tenemos que ir incorporando a la transparencia como palabra obligatoria para ser un sistema y la otra reflexión es sistema de responsabilidad pública cada vez se habla más de que el sistema y acaba de salir la estrategia de servicios sociales de la Comunidad de Madrid y da la impresión de que el sistema es lo que hacen los sistemas públicos y lo que hacen las ONGs pero no o sea yo no discuto que las ONGs hagan intervención social pero no son el sistema es decir no puedo decir que las personas que se dirigen a médicos del mundo quiero decir con una ONG muy apalorada por todos nosotros están yendo al sistema público de servicios sociales por ir a médicos del mundo sin embargo da la impresión en las redacciones que da igual ir a Cáritas a Cruz Roja que a los servicios sociales públicos ahí tiene que haber una identificación de que es el sistema lo que da derecho a exigencias y a derechos entonces de verdad llega un punto que debemos definir el sistema con indicadores con mediciones con proyectos públicos con transparencia y una identificación en que no den lugar a equívocos Cáritas Cruz Roja y todas las ONGs absolutamente valoradas por mí no son el sistema público y no se dan con un 10 Gustavo y cerramos esta y abrimos señor para hacer dos preguntas pero antes aprovecho para decir que no se olvides que tenemos un siguiente ponete y habría que levantar con uno de la silla un brazo para estirar las piernas pues si no nos morir pero bueno una ronda más las dos preguntas que quiero hacer mira la primera Isabel en lo que has intervenido que me parece muy interesante pero fíjate me he quedado los pobres que no en esta bueno la hora de la siesta me he quedado un poco así descolocado pero me he dado me he quedado con la sensación que es una especie de gabinete donde atendéis casos de familia pero en un programa en el sentido programa también proactivo es decir tener otra oferta más acercarnos no se puede decir algo acercarte a los colegios a descubrir situaciones de dificultades familiares de crisis familiares de situaciones que requerirían la intervención coordinarse con la sanidad buscar también apoyo en otras familias como complemento de la intervención de los profesionales del programa es decir no se porque echaba falta a lo mejor eso porque estoy despistado pero te quería preguntar si os lo habéis planteado si no lo podéis hacer porque no estáis en condiciones o no lo veis necesario o si lo veis o lo estáis haciendo esa es una cosa y la segunda pregunta Joaquín que te voy de frente como no lo has hablado o sea hay un tema que yo esta mañana lo metí la hora de pasado y me parece importante es posible que de cara al futuro algunas de las nuevas políticas sociales que se están prendiendo en marcha nos cambien en muchas cosas en los servicios sociales por ejemplo la red social básica en Aragón si se aprueba tal como está planteado el proyecto que ahora está en el Parlamento y que lo habéis visto a vosotros puede ser que nos quite un volumen importante de clientes vamos a llamarlos así de usuarios que se acercan a los servicios sociales explican un poco porque eso puede poner también personas que ahora vienen por una carencia económica lo único que tenemos es tramitarles una ayuda pero no hace falta una intervención que hacen en los servicios sociales o que está haciendo el equipo un equipo profesional bueno aunque sea brevemente porque no tenemos tiempo pero se me gusta lo que es todo bueno a ver yo creo que lo que dices tiene que ver también con cómo está diseñado el modelo en nuestro caso somos un programa de intervención familiar de segundo nivel o sea los casos pasan necesariamente por el trabajador social es quien hace la valoración la detección a través de su intervención eso no significa que nosotros en nuestro trabajo no detectemos también pero hacemos pasar por el circuito intervención proactiva en el sentido de ir a buscar familias la verdad que no porque ni siquiera las que nos llegan las podemos atender entonces esa tarea no la hacemos programas comunitarios desde el equipo hemos llevado algún programa comunitario para adolescentes y algún programa comunitario para padres trabajo con con grupos de padres recientemente se ha tomado la decisión de sacarlo del equipo porque no podíamos tampoco atender la coordinación la gestión de esos programas la intervención no nos deja tiempo para nada más pero el trabajo es comunitario esto que dices de gabinete no sé muy bien a qué te refieres el trabajo es comunitario en el sentido los educadores los psicólogos trabajamos en despacho trabajamos en domicilios sobre todo los educadores trabajamos en la calle los educadores hacen mucha parte de su trabajo en el acompañamiento a las familias en su funcionamiento cotidiano el trabajo en red requiere a veces ir al cole a hablar con el profesor y estar allí y no solo hacer reuniones en el despacho o sea que eso se intenta hacer todo lo que se puede entendemos lo comunitario integrar la intervención ¿alguna otra respuesta o comentarios etcétera a esto o de la voluntad la intervención el tiempo a lo que se puede hacer a lo que se puede la pregunta de Gustavo realmente es que el programa es un programa de intervención familiar en el domicilio con la familia con las patas que tienen que tocar dentro del colegio de la comunidad pero siempre desde esa perspectiva de la eso otro se supone que dentro de cómo está configurado el sistema en Castilla y León sería el trabajo del trabajador social que lo ha ido abandonando en este devenir porque así ha estado marcado y de la figura del animador comunitario que también pues se ha quedado ahí no ha crecido no ha aumentado y ahora mismo pues tiene un ámbito un tanto más estrecho que antes digamos no es un programa tal y como lo definías tú pero eso varía ¿no? según ayuntamientos y según diputaciones porque cuando yo he trabajado en diputación en CEAS se hacía prevención se hacía trabajo en grupo con familias sí que se hacían esas cosas pero no desde pero no desde el equipo sí eso es es desde el equipo de primera atención por alusiones bueno voy a contestar antes una que yo creo que sí que me ha apuntado aquí para hacer un comentario yo estoy completamente de acuerdo con lo que planteabais de Madrid del foro ser social evidentemente y luego yo creo que en el catálogo nos pasé esta mañana a la hora de hablar no da tiempo de hablar de todo pero evidentemente un catálogo de una comunidad autónoma de una administración local del sistema público de servicios sociales no puede contener aquello que hacen las entidades por sí mismas quiere decir lo que haga Caritas lo que haga por Roja o lo que haga cualquier entidad por sí mismas eso será sistema de servicios sociales pero no es sistema público de servicios sociales y no está en el catálogo de servicios sociales otra cosa es que sí que lo ha comentado también esta mañana Luis yo creo que el concepto de responsabilidad pública que es el que tiene al final que está detrás tiene varias claves una es que el ciudadano solicita la comunidad autónoma la comunidad autónoma prescribe y la comunidad autónoma paga el servicio mientras estemos ahí quien lo dé da no sé cómo decir da más igual aunque está comprando la administración ese servicio si ese servicio es un servicio que da a la administración eso es responsabilidad pública ¿vale? ese es el concepto de responsabilidad pública evidentemente lo que haga Caritas por sí mismo y tal evidentemente no si Caritas está haciendo un servicio que contrata la administración y que está mandando al ciudadano allí yo entiendo que eso sí pero bueno eso es una forma de entenderlo desde luego como lo deja delimitado la ley de servicios sociales de Aragón que evidentemente es discutible lo de la renta social y entro también con la parte en el fondo también tiene que ver con burocratización yo no sé a ver yo creo que todo lo que tiene que ver con renta social con garantía de ingresos lo que podamos hacer las comunidades autónomas es relativo quiere decir la política de garantía de ingresos debe ser una política estatal en la que las comunidades autónomas no nos podemos meter cuando no tenemos la capacidad económica que haría falta para desarrollar eso y porque buena parte de las políticas de garantía de ingresos ya se están haciendo por parte del Estado aunque resulten insuficientes las prestaciones por hijo a cargo las pensiones los subsidios de desempleo las prestaciones por desempleo si eso estuviera al nivel que tiene que estar probablemente la comunidad autónomas no tendríamos renta de inserción porque todo el mundo tendríamos programas de inserción pero no tendríamos que estar garantizando con dinero la subsistencia de determinados grupos de personas que no alcanzan dicho eso como eso no se hace y nos parece que eso no vaya a avanzar demasiado en el inmediato tiempo algo habrá que hacer pero a la hora de algo habrá que hacer hay que darle una vuelta a lo que estamos haciendo en la renta de inserción que en general estamos montando que tiene una priori que es yo te doy una pasta si tú haces un proceso de inclusión yo creo que eso hay que romperlo por lo menos parcialmente y hay pero luego hay situaciones en las que el ciudadano lo que no necesita es un proceso de inclusión está incluido y no le podemos exigir un proceso de inserción laboral no hay trabajo entonces claro nos estamos haciendo trampas al solitario entonces habrá determinadas y luego hay otro perfil de ciudadanos que esos que ya están trabajando y no alcanzan a ganar lo suficiente que narices le voy a esa persona de verdad que le tengo que decir que busque trabajo que ya lo he encontrado porque para que le pagan tres mierdas le tengo que decir que tiene que hacer un proceso de inclusión social por obligación o va a ser que no le ha demostrado todos los días demuestra que tiene perfectabilidad y capacidad de enterrarse socialmente y bueno no habrá que hay que hacer ahí complementar los ingresos y ya está y por qué lo complementa la comunidad autónoma porque no hay una política general que lo haga sino seguramente no habría nada dicho eso es decir habrá situaciones en las que es conveniente que haya un proceso de inclusión aquí entraremos un debate que no puedo entrar demasiado porque si no me como el tiempo he estado horas hablando de esto y tampoco es cuestión de machacar aquí y no tenemos tiempo pero yo creo que ahí la clave y ahí estoy con otro que he distanciado también de burocracia yo creo que muchas los trabajadores sociales especialmente los del ámbito autonómico pero cada uno estamos hablando de otra cosa que me estoy dando cuenta cada uno estamos hablando de nuestra realidad autonómica cada uno tenemos una realidad distinta y es muy complicado explicar el marco en el que cada uno está trabajando son marcos que por desgracia cada vez son más distintos entre los que ahí estamos hablando de las mismas cosas pero no acabamos de hablar de las mismas cosas por lo que nos rodea nos igual pero bueno ya me he enrollado con eso a lo mejor ahora no retomo pero se trata de que el trabajador social por lo menos estoy pensando en mi comunidad autónoma y sobre todo en lo ser como soy responsable de los servicios autonómicos en esta materia estaba haciendo procesos en un papel en el cheque ¿vale? entonces se trata de que ese procesos en el papel la haga el administrativo es un bastante o administrativo no tiene por qué hacerlo un trabajador social trabajador social y esos recursos que ya existen hay que destinarlos a lo que tiene que ver con la inclusión social hay que cambiar esa utilidad esa función esa funcionalidad de un sitio a otro y en ese marco lo que pretende la ley de renta social es crear un marco normativo que permita elaborar herramientas de intervención social de inclusión social pensando fundamentalmente en el concepto itinerario buscando itinerarios de intervención porque una de las claves y ha salido durante toda la jornada tiene que ver con la continuidad de la atención cómo vamos acompañando a la persona de un lado a otro el concepto itinerario pues aquí los conceptos y las palabras a veces son resbaladizos también pero bueno hasta ahí lo da y incorporar también alguna herramienta que nos permitiera hacer intervenciones en zonas territoriales con especiales dificultades en colaboración con la administración local entonces está diseñado que haya unos equipos técnicos en este sentido económicos provinciales que territorialmente estén en colaboración con los servicios de la administración local para diseñar la intervención tanto territorial como de los casos que vayan surgiendo entonces bueno se explica la novedad pero con quién con aquellos que lo necesiten ya sea a demanda ya sea por búsqueda del propio profesional que entienda que tiene que entrar por ahí pero yo hasta ahí luego puedo contar y una tontada por la cama si no me he metido tranquilo no nos preocupemos por lo de la vejez es que si cogemos la estructura demográfica de España estamos en la media entonces cosas así el país está envejeciendo lógicamente el sistema el otro día estuve con los de la atención temprana que es un servicio que es un cliente más nuevo y era todo gente de menos de 30 años o de menos de 40 entre 40 y nacidos que dicen que tampoco es lo normal y envejez de la ya ¿luís? sí me quedaba yo con ganas también de un par de cosas perdón hay una palabra pedida que necesariamente se la tenemos que dar no sé si hay más y acabamos ¿vale? es que te toca ¿ah sí? sí luego vale intento ser telegráfico hay un debate que no vamos a poder tener ahora pero que creo que está encima de la mesa y lo deberíamos dedicar un tiempo cuando lo tengamos no va a ser ahora que es el asunto este de responsabilidad pública y tal yo no estoy de acuerdo con lo que ha planteado Draft Joaquín en cuanto a cómo ve la responsabilidad pública yo la veo de otra forma vosotras la veis de otra creo que como tres tres maneras distintas y esto requiere organización que nos dediquemos tres cuartos de hora en un momento dado no sé cuándo no voy a entrar ahora porque de verdad no tenemos tiempo y es más profundo y más importante además ese debate que creo que es clave es capital porque está ahora en textos y es verdad que el lenguaje imprime cerebros segunda cuestión sobre la transparencia y tal absolutamente de acuerdo y eso es un esfuerzo que ha hecho la asociación por ejemplo con el índice DEC cuando cuando intentamos no pero quiero decir cuando intentamos recoger indicadores que más o menos quieran decir lo mismo en todos los territorios tal y el erial que ese sí debemos protestar en el que se ha convertido el ministerio el inserso y demás que tiene colgadas una mierda de memorias voy a llamarlas así con todos los respetos a las que las hagan pero joder la riqueza del sistema es infinitamente mayor que ese que en un momento que pueda y otra cuestión sobre el tema la última sobre el tema este de la cosa administrativa y tal a veces intentamos mejorar lo que estamos haciendo o hacerlo más ágil o no sé qué tal eso se llama reingeniería de procesos o sea tú lo coges lo desmenuzas a ver de qué manera evito un paso o no sé qué tal también hay que hacer y practicar desingeniería de procesos y ojo con esto también yo estoy conociendo ahora algunas prestaciones no esenciales no de derecho subjetivo que funcionaban bien funcionaban bien que al convertirse en prestación esencial o prestación de derecho subjetivo nos las hemos cargado por haber conquistado el derecho resulta que a alguien se le ha ocurrido que eso tiene que entrar encajarlo en procedimiento administrativo como si eso fuera garantista para el ciudadano y al final se convierte en la barrera de acceso al servicio y además es trabajar para ser pobres y que todos nos cabremos más porque eso no tiene ningún sentido se pueden y se deben procedimentar servicios y prestaciones y el derecho lo que hay que garantizar es el acceso pero una vez dentro no la intervención profesional no se puede meter en un diagrama de flujo ni se puede meter en un procedimiento administrativo eso es una locura y eso nos mata y eso nos quita un montón de tiempo es el tiempo que se reclamaba antes para la intervención pero tenemos otro debate pendiente muy bien una intervención más porque además es de de menos de la edad es joven es una profesional joven y ha pedido la palabra y tiene derecho a utilizar vale y cerramos a menos cuarto empezaron la siguiente pues hola me llamo Raquel y soy trabajadora social de base del Ayuntamiento de Burgos trabajaba antes en Madrid en especializados en San Isidro y bueno si quería hablar porque bajo un poco la media tampoco tanto y me resulta curioso cuando vengo aquí encontrarme un ambiente más alternativo entre comillas que el que veo entre mis compañeros de profesión de mi edad ahora voy a explicar lo que yo por qué entiendo que ocurre esto lo cual no es muy positivo en qué posición nos encontramos los compañeros en el trabajo diario bueno no es igual nada muy nuevo de lo que ya habéis dicho que tiene que ver con por lo menos cómo me siento yo en el trabajo diario con un exceso de carga de trabajo y de responsabilidad aplastante o sea hay cada vez procedimientos más complejos para acceder a todo al informe completa valida deriva al PAP al EPUB al EDIs luego no vuelves a ver a la persona nunca abres el buzón de dependencia y te salta un listado y bueno yo que he empezado con muy con gracia pero realmente estoy quemada un poco y esta mañana decía Gustavo ¿cómo se puede estar quemado? pues es difícil trabajar bien cuando te vas todos los días a casa sabiendo que no llegas ni al cuarto de lo que tienes que hacer y que lo que te están pidiendo no te permite trabajar con calidad por lo menos a mí me lo parece entonces bueno está trabajando con situaciones sociales muy agravadas y teniendo que cubrir unas necesidades básicas sin las cuales es imposible hablar de dignidad para empezar nuevos casos que llegan a servicios sociales para los cuales es difícil llegar por primera vez y también hay que dedicarles un tiempo para que puedan sentirse acompañados luego también me ha parecido importante lo que ha dicho Isabel la exigencia social que tenemos yo me he descubierto a veces atendiendo una situación de violencia de género y estar más preocupada de cómo tengo que ponerlo dejarlo reflejado por si pasa algo que no se diga que no he hecho que tal porque como tenía que ponerlo en el show que quizá de qué es lo que está pasando y cuál es la mejor manera de intervenir y bueno me parece que es muy preocupante que cada vez se está dando más carga hablo por lo menos en Castilla y León que por otra parte parece que es uno de los comunidades que sacan mejor notas muchas cosas pero la realidad es que te llegan listados tienes valoración de dependencia fuera de plazo tienes esto tienes rentas en espera tienes consultas y es sin tiempo primero para atender segundo para formarnos muchas veces atendemos sin haber podido leer la legislación que está vigente o sea sí tal cual y que hasta venir a dedicar un día aquí a una formación te parece hasta un lujo que estás dejando sin atender otras cosas entonces en ese sentido siento no ser muy positiva pero o sea y creo que yo estoy aquí porque todavía tengo el punto de decir me gustaría que esto fuera de toda manera y creo que hay muchos compañeros que no están aquí porque estamos todos agachados con las orejas de burro sacando listazos y al final dices o me quemo o me limito a ir a trabajar a hacerlo justo los protocolos que no me vayan a decir nada y cumplir mis números y creo que eso es lo que está pasando entre los trabajadores sociales y si no lo cuidamos pues bueno me parece un poco triste pero siento pero creo que es así creo que hay muchas personas aquí que comparten esa sensación contigo ojalá pudiésemos seguir hablando ahora de este y de otros temas y tener más palabras de aliento pero tenemos ahora otra ponencia y la dejamos yo creo que con el aplauso que tengo todas por lo menos muchas gracias a todos